La tristeza que resolvió, de ausencia herido, y aún es horrible su destino y si fuera posible amar. Teruel, una ciudad que ayer estaba de celebración. Se festejaban las bodas de Isabel de Segura. Hoy está de funeral. El hijo de los Marcilla, recién llegado de la guerra, murió anoche y no hay explicación racional para su muerte. Su corazón dejó de latir después de que su amada le negara un último beso. 800 años después, la leyenda de los amantes sigue emocionando como la primera vez y Teruel hoy es una ciudad triste, silenciosa, pesatumbrada. A partir de este momento vamos a asistir al funeral de Diego de Marcilla. Aragón Televisión quiere llevar a sus hogares el final de esta bella historia de amor. La ciudad despierta, como ven, con cielos despejados, alguna nube y una temperatura de 4 grados. Enseguida también con el sonido de los tambores del cortejo fúnebre, el canto de las veguinas y el llanto de las plañideras. Es la imagen en directo de una ciudad del siglo XIII. Si hay justicia en el cielo, porque en la tierra no la hay, espero que estemos juntos con toda la eternidad. Fueron las últimas palabras de Diego Isabel antes de morir y esta mañana comprobaremos si son el principio de una leyenda universal. Pero queremos que recuerden con nosotros todo lo que vivimos anoche. Diego estuvo desde chico enamorado de... ¿De la hija de la segura? De Isabel, lo sé. Y que como no tenía una perra, dicen que marchó a la guerra. Ay sí, pobre. Con promesas de volver, dicen que... ¡Pues ha vuelto! Ahí parece que la cocción se va a hacer. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es la fortuna de ha quitado el romance de brindas? Sí, 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 sí. ¿Quién es la dueña de semejante amor? Doña Isabel. La hija de lo segura. Malnacidos, ladrones y embusteros. No, no, no. No, no. No. Diego, la villa condena a muerte. ¿A quién lucha por espada en su recinto? ¡Vivas en fiesta de bodas! ¡Envainad! 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 ¡Oh, Diego! ¡Ahí lo es! ¡No, Diego! ¡No! ¡Ahí lo es! 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 ¿Dónde estás? Es verdad que has faltado a tu palabra. ¡Espero que seáis vos mismas quien me dé esta mala nueva! ¡Ahí lo es! Vamos a hacerle, llevan 5 años sin verle ¿Nuestro hermano muerto? Pues no lo estás viendo, pero de muerto nada Siempre supe que todos estaban confundidos Diego, han pasado 5 años Mil guerras, anunciaron tu muerte Y Isabel Isabel ha casado con Pedro de Azagra No, ella es incapaz de faltar a su palabra ¡Mantén muerto! ¡Isabel! Oh hermano, ya no comprendo nada de esta vida Solo quiero ver a Isabel Es lo único que me importa Todos vosotros habéis permitido Que me roben mi único bien El único bien que poseo Que es Isabel Los 5 años de mi juventud Donde he vivido guerras, muerte y destrucción El tiempo tuve Para soñar con ese verso que Isabel me ha deuda A ver padre Juro no provocar ningún daño Ni hacer nada que manche nuestro apellido Adiós ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Sancho! ¡Esteban! ¡Simonica! ¡Izconer! ¡Isabel! ¡Isabel! Vengo a ver a vuestra señora ¡A mi señora! ¡A mi señora! El diablo me confunde ¿Sois vos don Diego? No puede ser El mismo que os ha aguardado durante 5 años ¡A mi señora! El delante de mi ¡A mi señora! ¡A mi señora! ¡A ti la deuda! ¡A mi señora! ¡A mi señora! I dream of you I don't want to fall in love I don't want to fall in love I don't want to fall in love Solo por dar vuestros labios Y obtener de ellos Un beso ¡Por Cristo su cruzón, Diego! Adiós, Isabel La injusticia en el cielo Ya que no la hay en la tierra Espero gozar de vuestra compañía por el resto de la eternidad Solo quería un beso ¿Solo un beso? Pero la mujer no se lo da Oye, mujer más malvada Estaba casada, se debía a su esposo Pero mujer Si un hombre viene de la guerra y solo demanda un beso La mujer que se lo niega merece el infierno Ay, mi niña Venid, venid conmigo al lecho Y veréis Como esta historia que tanto os aflige No tiene nada que ver con nosotros Si vos supierais Tiene tanto que ver con nosotros Vamos 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 En casa Continuar Que a las puertas del cielo Diego Diego Lo sé De esta alma Es el más débil que lo hubiera imaginado Diego 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 Dime ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡A mí la ronda! ¡Que me toca el heno! ¡Eso no es algo! ¡Eso es algo! ¡Eso es algo! Diego de Marcilla Amor Así comienza la tragedia Así dicen que ocurrió todo hace 800 años Y así lo recuerda Teruel Hoy En pleno siglo XXI Y hay incluso estudios científicos médicos Que aseguran que sí se puede morir de amor Se llama el síndrome del corazón roto O Takotsubo Como dicen en Japón Un síndrome que ocasiona insuficiencia cardíaca severa Y el paciente comienza a tener incluso dificultades para respirar Se puede morir de amor Lo dicen pues los médicos Y también lo dicen los turolenses Y lo están diciendo este fin de semana Sí Luego ayer lo vimos Parece que Diego Sin guerra Sin heridas Perdón Le decía su hermano Sancho Su escudero Esteban No había heridas aparentes Pero muerto estaba Así lo dijeron los médicos Lo certificaron Muerto está Por amor de edad media De todo lo que pasó Nos puede ayudar a comprender muchísimo más Es nuestro primer invitado de esta retransmisión especial en directo para todos ustedes aquí en Aragón Televisión Él es Alejandro Ríos Bienvenido Alejandro Buenos días Bueno es actor Conoce a la perfección lo que es esta representación De hecho ayer lo vimos como dueño del prostíbulo en esa escena A las 6 de la tarde ahí en la catedral Pero además es historiador y eso que solo tiene 27 años Pero un gran apasionado de la historia y de la edad media En efecto Ya me lo preguntaron ayer también Y si tenía algo que ver en realidad Las bodas Con mi vocación de historiador Yo creo que sí Porque desde pequeño estuve participando Desde hace 12 años participo como actor Y la edad media turolense Pero siempre ha estado muy presente Decidí estudiar historia Me especialicé en historia medieval Y ahora estoy realizando un doctorado sobre terroel medieval Veíamos ahora mismo en directo Si estamos viendo ahora mismo la calle Que une la plaza del Torico con la plaza de San Juan Completamente llena de estandartes Y vestida como en el siglo XIII Están viendo también algunos de los monjes templarios Con el escudo invertido En señal de duelo A Diego fallecido Y veíamos antes también el atrio de la catedral Que va a ser el escenario Uno de los escenarios fundamentales de esta mañana En donde ya se encuentra ubicado Lo van a ver enseguida El lugar en el que se va a colocar Ahí lo tienen El catafalco Sobre el que descansa El cuerpo inerte Ya muerto de Diego Vemos como hay obras en la torre de la catedral Se ha intentado disimular de alguna manera Con esos estandartes La actualidad manda Hay obras en esa torre También en la plaza de la Marquesa Al Museo Provincial Por eso este año el escenario cambiará Como decíamos ayer Y nos iremos hasta el seminario ¿Cómo ves tú ese cambio de localización? Es una de las noticias de este domingo Pues es una de las novedades de este año De las noticias Sí, hombre El marco del museo es incomparable Porque es el edificio de la comunidad Que es del siglo XVI En cambio el seminario es actual Pero aún así No deja de ser también Un lugar impresionante Porque justo detrás Está la torre de San Martín Que si es de la época más o menos Que estamos recreando Bueno, acabarán en la plaza del seminario Como les estamos contando Pero antes ese cortejo fúnebre Que saldrá del hotel Reina Cristina Tendrá que pasar por el centro de la ciudad Y entre otros puntos Carol por debajo de la casa De los Marcilla Perdón, de los Segura De la casa de los... De los Azagra De los Azagra De los Azagra Son aquí tres familias las que estamos manejando A la vez Tres familias de prohombres de Teruel Carol cuando quieras En las calles de la villa de Teruel Se respira sobre todo tristeza Hoy la villa ha amanecido triste Tras conocer la noticia de la muerte de Diego Mucha conmoción Pero también mucha expectación Sobre las causas del fallecimiento Hasta aquí han venido familiares, amigos Los templarios de Monzón Que caprichos a la vida Que ayer vinieron a celebrar una boda Y hoy asisten a un funeral Sí, sí, exactamente así es Nosotros vinimos invitados a una boda Y hoy anoche Nos acostamos con la muerte de Diego Estamos muy apesombrados Y hoy venimos a darle todo nuestro apoyo A nuestros hermanos sanjuanistas En este día tan triste Nos encontramos en el punto Desde que en unos minutos Partirá el cuerpo de Diego Recorrerá las calles de la villa Precisamente para que todos los turulenses Le puedan dar ese último adiós Sí, sí, exactamente Para que todos puedan despedirse de ellos Y acompañar a nuestros hermanos Los templarios sanjuanistas Que los pobres lo están pasando muy mal Hasta aquí también han venido Amigos desde Utebo Amigos de la familia Sí, de Isabel Y ahora pues nos hemos enterado Fíjate tú que pena Que se nos ha muerto Diego Que era muy querido en Teruel Una familia estupenda Y estamos pues muy muy apenados Hay muchos rumores acerca de las causas de la muerte Pues sí, pensamos que ha sido de amor Pero no estamos seguros Porque claro, estaba tan sumamente enamorado de Isabel Que te lo puedes imaginar Ha sido un golpe muy muy duro para él Y para toda la familia de él Bueno, como estoy diciendo compañeros Tristeza en las calles de la villa Desde aquí partirá el cuerpo De don Diego de Marcilla Recorrerá las calles Y nosotros estaremos también Asistiremos a este cortejo fúnebre Para contarles todo lo que acontece Gracias Carol Los templarios ahí los ven de blanco Con esa cruz roja Aportarán a Diego de Marcilla En ese cortejo fúnebre Al que se van sumando Diferentes grupos de toda la ciudad Pero le vamos a preguntar a Alejandro Si esta historia fue real Que es lo que creemos Y lo que queremos crear ¿Pudo ser así un funeral en el siglo XIII? Sí, un funeral Era la forma de diferenciarse también Entre los ricos y los pobres En este caso Siendo los Marcilla Una de las familias Depotentados de la ciudad Y de las más ricas Es indudable que haría un funeral Con un recorrido impresionante Como forma de exhibirse De exhibir su riqueza Y de exhibir Pues su poderío Ante el resto de la villa Había un orden establecido ¿Verdad? Era el concejo Primero creo que era el obispo Primero la media villa Primero el clero Luego de venir Pues un orden establecido Que varía Depende de las ciudades O depende del lugar Sin faltar los amigos En este caso por ejemplo De Diego Los almogávares Los que le acompañaron en la batalla Las familias Todo eso lo vamos a ver Los clientes de las familias O sea gente Gente que trabaja para ellos Todo eso lo vamos a ver Y además Les vamos a contar como novedad Este año En la organización de las bodas De Isabel de Segura Se ha establecido una serie Una especie de control Para que Aquellas personas Que acceden al funeral Tengan un porqué Y formen parte Del cortejo fúnebre En ocasiones anteriores A lo mejor Eran más laxos en ese control Y entraba gente Que no debía Con lo cual Se ralentizaba El cortejo fúnebre Este año va a haber un control Y es necesaria Una acreditación previa Para poder acceder al cortejo Como protagonista Como actor invitado Como actor importante En el cortejo Ayer poníamos en valor Alejandro Y que la gente Hace lo que puede Y no debemos olvidar Que se trata de una recreación Entonces por mucho Que los historiadores Digamos eso Nos debemos Supeditar a lo que dice A la valoración artística Luego ayuda mucho La propia arquitectura La propia configuración Arquitectónica de la ciudad Estamos viendo imágenes De la Torre de San Martín Este mudéjar fantástico Que este año Va a ser además Protagonista Porque va a ser ojo vigía De lo que ocurre en el funeral O por ejemplo El cenobio El atrio También de la Catedral de Teruel Sí, sí Los escenarios Naturales Que hay en la ciudad Da una tranquilidad asombrosa Porque ponerte ahí A actuar Yo que estuve el otro día En ese escenario además Saber que está recogido Por uno de los grandes Pues marcos De la ciudad Les invitamos A que vengan a Teruel Si no lo han hecho Les invitamos Alejandro A que visiten El interior de la Catedral de Teruel Con esa techumbre mudéjar Dicen que es el La capilla asistina La capilla asistina Del arte mudéjar Se ha dicho muchas veces Sí Una capilla Una techumbre Que recrea Pues escenas de la vida cotidiana De esta época De finales del 13 Príncipe del 14 Hay un poco de discusión Todavía Pero Junto a imágenes mitológicas O ciclos Por ejemplo El ciclo de las cosechas Está representado O algún otro Y se localizó tarde Creo, ¿no? Porque estaba cubierto Por una techumbre Sí Se construyó Durante la Edad Media Y luego Con los avatares de la historia Y los cambios de moda Que había Se cubrió Con una bóveda Con una bóveda De yesería Sí Que quedó recubierta Durante la época moderna Luego también sufrió Durante la Guerra Civil Se destruyeron partes Pues es solo uno De los miles De encantos Que tiene Teruel Para ser una ciudad visitada Vamos a acercarnos Hasta el centro de la ciudad Hasta la Plaza del Torico Porque Miguel Ángel Va conociendo a esas personas Que quieren ser testigos De este cortejo fúnebre Que enseguida Enseguida En media hora va a comenzar Miguel Ángel De contraste El de una villa Que ayer Era algarabía Con motivo de un enlace Y hoy amaneció Llorando Porque se ha muerto Don Diego Total Que ayer celebramos boda Mas hoy nos toca ir de entierro Muy buenos días Por decir algo Fue un día muy difícil Para la sociedad turolense Es muy triste Es Un joven de aquí Que ha muerto De manera inesperada Es Inimaginable Pero Pero triste Triste Me Triste Una pérdida Que dicen irrecuperable La de un caballero Que nació Que salió a ganar reputación Que la consiguió Pero que cuando llegó su amada Estaba allá en manos de otra Le pidió un beso Y no pudo ser Hablo yo de una villa de contrastes Donde ayer Se veían ricos tejidos Buenos vestidos Hoy también se verán En ese cortejo fúnebre Pero donde encontramos Gente con árapos Muy buenos días Buenos días Una villa de contrastes Donde vemos gente rica Y gente pobre Como Bricio el Pordiosero Se puede morir de amor Pero se puede morir De pobreza también También se puede morir De pobreza Pero aquí seguimos luchando Día a día Para seguir teniendo El amor Sobre todo El amor a la vida Amor a la vida Sí señor Eso es lo más importante Y lo dice Un hombre Que fue cruzado Que fue caballero también Que buscó la suerte En eso tiene usted común Con Diego ¿Verdad? Sí, fui un caballero Donde fui preso Y luego perdí todo lo que tenía Y así me veo en esta vida Ahora mismo Fíjese usted Que hoy Teruel Llora la muerte De un caballero suyo De un caballero propio Me imagino que usted Va a sentir también cierto dolor Claro La de un compañero La caída de un compañero Es muy triste Sentir La muerte Cuando se lucha Por algo que se quiere Alguna lagrimita Se nos caerá Alguna Alguna Sí Es una gran emoción Le deseo buena aventura De ahora en adelante Y que hombre Progrese usted también En esta sociedad del siglo XIII Que es un tanto difícil En tanto que Las clases sociales predominan Y en tanto que Hay quien viene de familia buena Y lo pasa bien Y hay quien Como el pobre Bricio Lo está pasando mal Van a coger sitio ya Para ver pasar el cuerpo De Don Diego Estamos aquí preparados ya Y vienen con los pequeños Para que ellos sepan también Que hoy Teruel llora A un caballero noble Sí, para que la historia De los amantes de Teruel De Diego y de Isabel No se pierda Es la única forma De intentar que dure Por lo menos otros 800 años Por eso estamos aquí Bueno, pues ellos están aquí Como muchos Como centenares de turolenses Que van a estar en escenarios Como la Plaza del Choico Para ver pasar El cuerpo de Diego El cuerpo presente De ese gran caballero Gracias Miguel Ángel Yo creo que hoy Todos los turolenses Son actores Ocupan un papel importante Y además Hay una sensación De tristeza en la ciudad ¿Verdad? En los ojos En los corazones Que parece real Incluso el silencio Que contrasta con la música O el ruido Entre comillas Que escuchábamos ayer No se oyen Ningún tipo de música Es la concentración Para el sepelio De Diego de Marcilla Que estamos viendo A las 12 menos cuarto Partirá esa comitiva Lo vamos a seguir viendo Con ustedes Les recordamos Que esperamos Sus mensajes A través del hashtag Amantes de Teruel Iremos leyendo algunos De sus mensajes Nos vamos a iros Unos minutos A publicidad No sin recordarles Que además Esta Casa Aragón Televisión Está elaborando Un casting Hablando de actores Hablando de actores Precisamente El casting de Atrapame Si puedes Se pueden apuntar A través de ese teléfono Y esa dirección De correo electrónico Que ven en pantalla Y un gran voto económico Podría ser suyo Y atentos Porque también esta noche Estamos de estreno Esta tarde Estamos de estreno En Aragón Televisión Con un programa nuevo Ahí lo tienen El chofer Cuyo principal ingrediente Será El sentido del humor Conducido por el cómico Diego Peña Este concurso Pondrá a prueba Los conocimientos Y las habilidades De los concursantes A partir de las 8 Menos 10 De esta tarde En Aragón Televisión Estreno De El Chofer Volvemos nosotros En unos minutos Usaos el cinturón Porque en unos minutos Comienza ¡Vamos! 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 De dos jóvenes Y con las 9 parroquias Para darles también Y Teruel Y Teruel De darle territorios A las órdenes militares Sobre todo La zona de Alcañiz Y del Bajo Aragón Con esto Pretendían Defender las fronteras Del reino Pero continuar Una expansión Hacia el sur Que continuó Jaime primero El rey niño El rey niño Que vimos ayer En el torno del rey Hemos marcado las navas de Tolosa Porque es esa batalla De la que se ganó la gloria De ganar Es la batalla En la que Diego se fue En octubre En la partida de Diego Junto con sus amigos Con Alonso Su escudero Y su hermano Se fueron a ganar fortuna Y vimos eso En el mapa Perfectamente Como te verás Esa ciudad frontera Además una ciudad jovencísima Porque tenía apenas 40 años Se había constituido Apenas 40 años atrás En 1170 Se supone Que es la fundación Hablábamos antes también De esa techumbre La veíamos Veíamos desde fuera Lo que es La parte superior de la catedral Y tenemos la ocasión De ver el interior Ahí lo estamos viendo De esa fantástica joya Capilla Sistina De no dejar Sí, vemos aquí La nave central con el retablo Lo más interesante Que comentábamos Son la techumbre Que aquí podemos observar Con esas rejerías También impresionantes Es muy interesante La iconografía Que tiene esta obra de arte Porque muestra No solo escenas de la vida cotidiana Como decía Que podemos ver aquí Unas caras Sino que muestra también Batallas Hay estudios sobre músicos Incluso en una boda que hay O en un libro que publicaré Ahora próximamente De un estudio que realice Sobre la oligarquía turolense Comentamos las armas Que usarían los caballeros Caballeros como Diego Claro, porque nosotros Le preguntábamos Estas semanas previas A Alejandro ¿En qué os habéis basado? ¿No? Para crear toda esta recreación De las bodas de Isabel Y esta es la respuesta que nos daba Por ejemplo en la techumbre De la catedral Sí, sí Vamos, es indudable Estando en Teruel Como no te vas a fijar en la techumbre Pero hay otros documentos Hay otros documentos Como por ejemplo Tenemos los fueros de Aragón El Vidal Mayor En el cual hay miniaturas Letras miniadas En las cuales se representan Pues escenas también De la vida En el cual se puede ver Sobre todo Oficios Gremios ¿Qué preguntabais? Oficios, gremios Escenas Que se pueden sacar directamente Con lo cual Todo lo que estamos viendo Estos días Y también estos 22 años Estas 22 ediciones De las bodas de Isabel Tienen un porqué Y no es algo Ideado, inventado O simulado Sino que se basa En documentos históricos Reales De lo que se han conservado Desde entonces Ahora de lo que se trata También es de poner números Poner cifras Se quiere medir El estudio El impacto económico Que dejan las bodas de Isabel Y en ello Trabaja Por ejemplo Carlos Belloso Carlos Buenos días Te saludamos por teléfono Porque te pillamos en carretera Yendo hasta Cáceres ¿Verdad? Hola, buenos días Sí Vamos a Voy con mi equipo de trabajo Exactamente Vamos a A Extremadura A dar un seminario Sobre recreaciones históricas Carlos forma parte De un equipo De gestión cultural De la Universidad de Valladolid Ellos han sido los encargados ¿Verdad? Por encargo de la Fundación Bodas Isabel En elaborar ese estudio Que mide el impacto económico Que pueden tener las bodas No solo en Teruel Sino también en la provincia Aunque son cifras Carlos, en las que todavía Estáis trabajando Eso es, sí Es un grupo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes De Valladolid Y el estudio tiene diferentes apartados Uno de ellos es el análisis del perfil del turista Que asiste a las bodas de Isabel ¿Cuál sería ese perfil, Carlos? Ese perfil Pues mira, es un... La media Porque todo se hace con unas encuestas Y el perfil medio Es una persona relativamente joven De unos entre 35 40, 45 años Andamos por esas edades Más o menos equiparado Hombre y mujer Suelen venir en pareja A veces también es un turismo familiar Y se suele quedar como mínimo dos noches Y la noche del viernes y del sábado de las bodas Siempre es como todo el fin de semana completo Y el gasto medio que hemos calculado de momento Para cada día de cada uno de esos turistas Nos sale unos 61 euros al día También habéis estudiado, Carlos, la motivación, ¿no? ¿Qué anima a los turistas a venir? Ya tenéis algunos datos Como son las recreaciones históricas Que parece que gustan mucho Bueno, nos movemos en un perfil de un turismo Y un turismo cultural Y un turismo de patrimonio Porque claro, cuando se va a Teruel Pues ya se aprovecha para ver Pues todo lo que es el mudéjar La catedral, el mausoleo Otras cosas, ¿no? Porque por ejemplo Dinópolis está cerrado todavía En esta época Entonces nos movemos más en ese turismo de patrimonio Y está claro que todo lo que es la recreación De todas las escenas que hay De las bodas de Isabel Pues es el motor o es el atractivo Todo lo que es conocer esa historia Luego hay una parte que es, digamos Ese turismo de ocio, de diversión Bueno, porque esto se va complementando Con otro tipo de cosas ¿Cuándo conoceremos, Carlos? ¿Cuándo conoceremos el impacto económico total? El dinero que se dejan en estos Tres, cuatro días de fiestas De bodas de Isabel de Segura en la ciudad Sí, pues nosotros calculamos que en un par de meses El problema está en que hay datos que son relativamente sencillos Sabemos que la ocupación hotelera de Teruel es al 100% Y durante esto, todo el fin de semana Que en un radio de 40, 50 kilómetros ocurre lo mismo O sea, que en Albarracín, otros muchos de estos ocurre lo mismo Y esos son datos como muy sencillos De tener y de manejar Pues unos precios de unas habitaciones Que es cierto que en algunos casos se duplica Se triplica Pero bueno, es relativamente legal El problema es que hay mucha población Muchos turistas que vienen y se alojan en casas de amigos, de familiares Eso es más difícil de contabilizar Claro, es decir que si tenemos pues dos mil y pico plazas De alojamiento turístico Los datos luego que se barajan de asistencia A todo lo que han sido las bodas de Isabel Estamos hablando a veces de unas 90.000 personas Claro Entonces, hay turistas que pernoctan Y luego hay muchos visitantes Y hay turistas que se quedan alojados en otros lugares Claro, y otros que van y vienen Otros que van y vienen Es complicado Es complicado Carlos Belloso, responsable de este estudio De impacto de las bodas de Isabel en Teruel Gracias por hacer ese alto en el camino Y atendernos para darnos estos datos Estaremos atentos a los datos definitivos Encantado Buen viaje Carlos Y nada, que disfrutéis las bodas estos días Gracias Gracias Estamos hablando de los turistas, ¿no? De ese perfil de turistas De ese matrimonio que suele venir Que duerme dos noches Vamos a ver, vamos a ver Que nos cuentan los turistas que están en la ciudad Miguel Ángel Te has encontrado con un grupo de valencianos, ¿no? Que están disfrutando de este domingo en Teruel Recién venidos de Utiel De la provincia de Valencia Y dicen que han venido ya más años Pero que repiten y repiten ¿Y por qué repetís? Muy buenas tardes Muy buenos días Porque nos gusta mucho la fiesta esta ¿Qué tiene? A ver Esta fiesta, ¿qué tanto gusta? Pues lo que es lo de los amantes de Teruel Que es muy bonito Y el ambiente y la comida y todo Y la comida y todo Ustedes saben lo importante que es para Teruel Recibir visitantes de fuera Lo acogedora que es esta ciudad Es muy bonita Además es muy acogedora Hay muchas cosas para ver Luego cuando hacen aquí la representación Es muy bonita Toda esa calle hacia allí Y luego el puente Es muy bonito de venir Es para verlo Es para verlo Es para vivirlo Hombre, y para dejarse también un dinerillo en la ciudad Porque a los hosteleros de aquí les viene muy bien Claro Sí, viene bien, sí, para todos Ustedes, oye, imagino que comerán por aquí Y han tomado algún pequeño almuerzo, ¿no? Sí, lo primero que hemos hecho nada más llegar es almorzar Y luego, pues cuando podamos a comer también Oíganme, y en los puestecitos estos de artesanía y de gastronomía también se pica Sí, se come, se puede comer, ¿eh? Ahí hacen paellas de diferentes formas Hacen asados con costillas, embutidos y cosas por aquí Bueno, lo único que ya les advierto es que hoy han venido en un día un poquito tristes Pero bueno, esta es la buena demostración de que las bodas de Isabel Bueno, pues también atraen cada año a turistas que, como ellos, repiten y repiten y repetirán Como nosotros Como nosotros Y si nos invitan, aquí estamos Estamos hablando del impacto económico que tienen las bodas de Isabel de Segura Estamos también hablando de la amabilidad del turolense Que yo creo que es lo que hace que estas fiestas sean tan multitudinarias Pero les contamos y les recordamos que lo que estamos esperando ahora mismo Como son las exequias fúnebres de Diego de Marcilla Fallecido ayer por amor La imagen Ya la veíamos Y hoy veremos su cuerpo inerte en ese de Cazafalco Recorriendo el centro de la ciudad Creo que Carol está con algún actor Que en años anteriores Ha realizado ese trayecto Y yo estoy convencida, Fernando, de que esta cara os suena Él es Ángel Interpretó el papel de Don Diego de Marcilla en el año 2014 Ángel, hoy decíamos que ha amanecido la ciudad triste Ahorita ya parece que sale un poquito el sol Cada vez va llegando más y más gente hasta la calle El Salvador Tenemos que recordar que el cortejo fúnebre arrancará a las 12 menos cuarto Y me decías que es una de las escenas más difíciles de interpretar Bueno, para mí sí Para mí fue una de las más difíciles Porque todo lo que es el lenguaje que pones en el personaje Cuando llegas, cuando le pides el beso a Isabel Pues aquí se convierte en una inmovilidad absoluta En la cual no puedes ni gesticular, ni siquiera estornudar, ni parpadear Ningún gesto expresivo Y vamos a decir, es imposible hacerlo Porque claro, puede reflejar una falta de rigor Pero luego también vas sintiendo todo Todo lo que te van diciendo ¿Qué es lo que escuchas? Vas escuchando voces Las voces son de los que te portean De los templarios y los santaguistas Que te van diciendo por dónde vas Para que no pierdas la noción espacial de dónde te encuentras Y luego lo que escuchas sobre todo es el respeto de la gente El silencio de la gente, que es muy importante El sonido de los instrumentos y de los bombos, de los cuernos, de las gaitas Que se te pone en la piel de gallina y tú no te puedes inmutar Un recorrido de casi hora y media Muchas fotografías, muchas cámaras, como las muestras Claro, uno no puede hacer ni un solo gesto Absolutamente ninguno Porque imagínate que por lo que sea Te da por rascarte la nariz o moverte No quedaría bien y te tienes que estar quieto ¿Alguna anécdota en ese recorrido? La anécdota que tengo yo fue que en uno de los momentos Cuando llegamos en la catedral A mí los templarios me bajaron Me bajaron de una Hay una señal, si te encuentras mal Que tienes que hacer con los pies Y entonces te bajan Y a mí me bajaron de una Y me dije, ¿no estás bien? Digo, sí, sí, estoy bien Es que me había relajado de tal forma Que estaba totalmente inmóvil Bueno, tenemos que decir Que va llegando más y más gente Hoy es un día muy emotivo En la villa de Teruel Un día de mucha conmoción También de mucha expectación Porque hay muchos rumores Pero la realidad es que Se desconocen las causas Todavía los turolenses no la saben Porque ha muerto Diego Todavía no, las verán ahora Cuando vean el proceso que viene a continuación Entonces todavía no se sabe Es emocionante Lo iremos contando A lo largo de la mañana Compañeros Ayer vimos como el Diego de este año Como Pablo Trepo Pero Ángel Horas fue otro, ¿eh? Otro valiente Los que cogió la cuerda Y no lo dudó Hablamos con Alejandro de historia Pero también de interpretación, ¿no? Porque de alguna manera Siempre te ha picado el gusenillo Y has colaborado de una manera u otra Sí, sí Por la interpretación Estuve en el grupo de teatro del colegio Y en cuanto pude me presenté Al casting de las bodas Y desde, creo que desde 2007 O algo así Llevo participando activamente Claro, y muchas maneras de colaborar, ¿no? Te puede gustar la interpretación Pero también Ahora enseguida va a venir El guionista de las bodas Santiago Gascon Uno de los guionistas Porque sabemos Que van recibiendo también textos De muchos autores Que quieren aportar Cosas diferentes en cada edición Exacto Este año La escena que yo representaba La del burdel Era de De Miguel Ángel O un dramaturgo Turelense Que la dificultad que tenía este año Es que iba en verso Toda la escena Con lo cual suma Más dificultad todavía Al trabajo de memorización Una de las escenas nuevas de este año Una de las escenas nuevas Porque esa es Otra de las características de las bodas Que cada año se incorporan escenas nuevas Se incorporan, se cambian Este año teníamos nuevas Esta y la de las dueñas Que era una disputa Entre dos órdenes de monjas Vamos a recordar Que esto ocurrió el viernes por la tarde Que también era un guiño Al monasterio de Sigena Exactamente, sí A la polémica Por la devolución De los bienes del monasterio de Sigena Sí, en cuanto me llamaron Desde la fundación Porque querían Organizar una escena nueva En la cual estuvieran Involucradas Religiosas Me preguntaron Si en Teruel había Y en Teruel Justo no había Conventos de religiosas O de femeninos Hasta finales de la edad media Aquí estamos En unas fechas muy tempranas Entonces busqué Algunos por el convento Y hablando con Marian Y con el guionista Con Santiago Que entra después Quedamos en poner Unas monjas de Burbagena Pueblo turolense Y que eran cistercienses El hora et labora tradicional Que siempre había Y se pensó Bueno, el guionista Pensó en hacerlas Algo más pues De pueblo Más castizas Por eso de trabajar Y en contraposición Poner a las de Sigena Que eran las hijas De la nobleza aragonesa De la florinata aragonesa Y hacerlas pijas Y ver ahí lo que había Y añadir guiños A los bienes de Sigena Era indudable En ese caso Es decir que todo es fiel A la historia Aunque a veces hay que añadir Algún toque Sí, siempre hay toques Y guiños a la actualidad Y algún guiño a Teruel Siempre Siempre, siempre ¿Qué retos quedan por delante Alejandro De cara a futuras ediciones? Muchísimo Además de mejorar el calzado Mejorar, sobre todo Vestuario Mejorar el calzado Sí que es verdad Que se está mejorando Como hemos dicho mucho Y desde la fundación Sí que se hace una labor Es verdad que los grupos Que vienen de fuera O esos otros No tienen tanto rigor La gente de la calle Pero sí Y en cuanto a los guiones Sí son bastante ajustados Algunos Es verdad que lo he dicho ya Siempre estamos supeditados A la labor electoral O al labor del guionista Estamos viendo ya Estamos viendo la imagen de Teruel En directo a esta hora Cuando son ahora mismo Las 12 menos 20 de la mañana A las 12 menos cuarto Comenzará ese cortejo fúnebre Estamos viendo la simulación De algún nombramiento De nuevos caballeros templarios Tal y como se hacía en la época Pero como decimos Niños a la actualidad Y vamos a ver también Como se encuentra en estos momentos La plaza de la catedral Es uno de los escenarios fundamentales Donde va a tener lugar El entierro El funeral de Diego de Marcilla Pero ya ven Van a ver Como se encuentra Esta plaza A pocos minutos De que comience Esas exequias fúnebres Todo el mundo toma posición Muy pronto Porque es verdad Que los primeros puestos Son los que mejor Permiten ver Las escenas Las emocionantes escenas De las que vamos a ser testigos Y Pilar Está en esa plaza de la catedral En un puesto Tu Pilar privilegiado Estamos en primera fila Para vivir uno de los momentos Más emocionantes De esta leyenda Y como estáis viendo La plaza Ya está a rebosar No cabe un alma En apenas media hora Se ha llenado de gente Y lo que nos llamaba muchísimo La atención Era precisamente La variedad de acentos Que estamos escuchando Por aquí Entre el público Gente que viene De todas partes de España A visitarnos Que no se quiere perder Esta historia Por ejemplo Estos señores Muy buenos días A ver esta chica ¿De dónde ha venido? De Utiel De Utiel En la provincia de Valencia Sí ¿La primera vez? La primera vez ¿Qué les está pareciendo? Pues muy bonito La verdad es que está muy bonito Lo que estamos viendo de momento Al final ya veremos Más acentos por aquí Hola ¿De dónde viene? De Albacete Albacete ¿También su primera vez? Sí Bueno van a repetir Lo van a recomendar Recomendar sí Repetir Depende de las vacaciones Repetir si podemos Bueno ¿Ustedes creen que se puede morir de amor? Supongo No sé Creemos que no Aquí hay una señora que dice que no Creemos que no Hombre Vivir el amor mejor que no morirlo ¿No? Sí, por supuesto Eso siempre está claro Más personas por aquí que han venido Por ejemplo Esta chica Tan guapa que hemos visto antes en pantalla Hola ¿De dónde venís vosotros? De Zaragoza De Zaragoza ¿Y qué les está pareciendo esta leyenda de los amantes? ¿Habéis visto las escenas? Sí, hemos visto todo Vinimos el viernes por la mañana Y es maravilloso Es increíble Es muy bonito Vamos a preguntar a una señora que la he visto desde primera hora Desde que nosotros hemos venido por aquí Muy buenos días Hola, buenos días Usted ha estado aquí desde... ¿Cuánto rato lleva esperando? Pues... ¿Qué eran las 11? Un poco antes, ¿eh? Un poco antes, ¿eh? Porque yo estaba aquí y ya estaba usted aquí guardando el sitio Un poco así Queríamos verlo Es el primer año que estamos aquí ¿De dónde viene usted? De Valencia De Valencia Esa comunidad vecina Que tanta gente nos trae hasta Teruel Pues ya lo están viendo por aquí Dentro de unos minutos empezaremos a ver Desfilar esa comitiva fúnebre Ese cuerpo de Diego de Marcilla Que acabará en este atrio de la catedral Y dispuestos aquí a vivir estas escenas emocionantes Un recorrido que va a comenzar en escasos minutos Y que le llevará al cuerpo de Diego de Marcilla Hasta esa catedral Ahí pasarán otras cosas que de momento no queremos desvelar Ese es el escenario donde actuaba ayer por ejemplo Alejandro Y desde luego clave En clave necesario para estas bodas Pero también hay muchas personas que están cogiendo sitio En la plaza del seminario ¿Verdad Jennifer? Así es Alba Yo me estoy sorprendiendo Porque pensaba que nosotros ya estábamos muy prontito tomando posiciones Para que ustedes en casa no se perdieran nada Y de repente aquí la gente va llegando poco a poco Nadie quiere perderse su sitio Esta nueva ubicación Además tienen que probar cuál es el mejor sitio Para ver luego el final Que no vamos a descripar Y tenemos aquí a Manuel y a Gema Ellos vienen de Madrid Porque viven allí ¿Cuántos años Gema lleváis viniendo a las bodas de Isabel? Pues esto es el décimo El décimo año Desde que empezamos a salir juntos Todos los años hemos venido aquí ¿Qué es lo que tiene para vosotros las bodas de Isabel? Es muy bonito, es muy emocionante Y sobre todo Carmen Torres que lo hace muy bien Además eso da gusto escucharlo Carmen Torres que luego interpretará aquí Esa canción que es parte final, ese colofón Y luego importante Vienen ustedes, venís vosotros muy abrigados Porque es lo que se merece cuando uno viene a Teruel Es que Teruel es frío pero tiene otras cosas muy bonitas Tiene la buena comida de Teruel La gente, la gente de Teruel que es súper cariñosa Y nos acoge todos los años Y a nosotros nos gusta venir este fin de semana y disfrutarlo ¿Y dónde se quedan? Porque como estos días hablamos de ocupación hotelera En 50 kilómetros de la redonda, no sé Nosotros nos quedamos en el parador de turismo Pero la verdad es que lo reservamos casi con un año de anticipación De un año para otro porque si no es imposible Oye, muy bien, son ustedes precavidos Además decían ellos que la gente de Teruel les trata muy bien Hemos de decir nosotros qué vamos a decir A nosotros nos tratan siempre muy bien Siempre que venimos a contarles a todos ustedes esas bodas de Isabel de Segura Y luego este año se enteraron de que había un cambio de ubicación Entonces, ¿desde qué hora llevan aquí? Así con su trocito de cordel Por las once y media Desde las once y media Y fíjese usted que hasta las doce menos cuarto no sale el cortejo fúnebre, ¿eh? Pero ya hemos estado viéndolo, ¿eh? Hemos ido a ver a Pablo Como se tumbaba en su camilla y hacía el principio para estar preparado Pues nada, ahora ya lo han visto ustedes y ahora lo van a ver ustedes, nada, en unos segunditos Muchas gracias Bueno, no en unos segunditos sino ya En estos momentos comienza el cortejo fúnebre de Diego de Marcillas El que va a asistir el todo Teruel Porque era una de las familias importantes de la ciudad Y comienza, como decimos, el cortejo portado su cuerpo por la orden de los templarios Esa negación del beso de Isabel hizo que muriera, que cayera fulminado en la plaza del Torico Así terminamos ayer y para intentar entender todo lo que ocurre hoy Se suma a esta mesa esta narración uno de los guionistas de las bodas y amigo de esta casa desde luego Santiago Gascon, bienvenido Hola, buenos días Que viene de la calle de disfrutar, ¿no? del comienzo de este sepelio Casi vengo de la cama porque he estado disfrutando toda la noche Es que ha sido una noche muy movida, muy triste al final Ya Había que ahogar las penas Pues sí En vino de la tierra Sí, exactamente Bueno, comienza, como decimos, este... nos ponemos serios, ¿eh? Porque comienza uno de los momentos importantes de las bodas Que son este funeral Que va a recorrer el centro de la ciudad Con el único sonido de los tambores Van a escuchar ustedes durante toda la mañana Un redoble, dos golpes seguidos Que es el sonido que acompañará al cuerpo de Diego Y hay personas que están muy afectadas en estos momentos Sí, un gran duelo el que tienen, Carol, los padres de Diego de Marcilla, ¿no? Recogieron a su hijo ayer después de cinco años en la guerra Y hoy tienen que ir a su funeral Silencio absoluto El que estamos viviendo ahora mismo en la calle de El Salvador Y nosotros, precisamente, nos encontramos con los padres de Diego Que os podéis imaginar, Fernando y Blanca, cómo se encuentran en estos momentos Un día muy triste para toda la familia, especialmente para vosotros Es un momento muy, 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 muy importante Y solo verlo así se destroza el alma O sea, dentro de un ratito será una sensación totalmente diferente Pero en este momento tenemos el corazón confugido Ayer fuimos testigos de ese encuentro, de ese encuentro con vuestro hijo Como le decíais una y otra vez Que no fuera a casa de don Pedro de Azagra para ver a Isabel Nos hizo caso y, lamentablemente, ahí es donde estuvo él Tal como cuenta la leyenda, nobedeció a sus padres y fue una muerte segura El amor es lo que tiene, es la mayor de las locuras, tal como dijo Martín ¿No hubo manera de retenerle? No hubo manera Su amor era Isabel y por él murió ¿Cuál es la sensación de ver aquí a su hijo? En este momento me está costando mucho hablar con vosotros porque me está poniendo la... Muy emocionada, vemos que no puedes casi ni hablar Pues no, porque es muy emocionante, lo ves, es que es mucho tiempo... Tenemos que decir, chicos, que estamos hablando muy bajito Porque es que el silencio por parte de todos los que han asistido, de todos los que han venido a este cortejo fúnebre El respeto es increíble Vas a perdonar, pero en este momento no puedo seguir, ¿no? Respeto, conmoción y emoción Ya va a arrancar, parece que empieza ya en estos momentos el cortejo fúnebre Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre Son momentos difíciles para hablar, evidentemente, y más estando tan cerca del cuerpo de su hijo, de Diego de Marcilla Hay que estar en Teruel, ¿no? Para entender este silencio, este respeto Hay quien puede pensar que es una escena teatral No, no, no... Y que puede ser exagerado, pero no es así, Santiago Es que este momento, fíjate, es una escena sin guión, sin palabras, si quieres Entonces, simplemente el sonido de los tambores a personas que vienen, que están de turismo, que acaban de llegar esta mañana, les sobrecoge Y quieras que no, entras en esa emoción, digo, sin palabras, solo con el sonido de los tambores A ver si lo podemos recoger ahora en la tele para que lo puedan entender personas que lo están viendo desde su casa A punto de comenzar el recorrido del sepelio, Alejandro, creo que querías apuntar algo Sí, como decía Santiago, esos tambores, pero además el llanto, sobre todo, alguna vez que hemos incluido gente que va llorando Sobre todo mujeres que van llorando en torno al féretro, al cuerpo, en este caso, de Diego, y sobrecogemos Vamos a hacer una breve pausa de publicidad, son apenas dos minutos para poder seguir todo el cortejo fúnebre íntegro Y que ustedes no se pierdan nada, volvemos en apenas dos minutos De amor, que se acumulará, y si fuera posible amar Y si fuera posible amar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su destino Y si fuera posible amar Imagen fantástica esta de la Torre del Salvador Por la que en estos momentos Atraviesa el cortejo fúnebre de Diego de Marcilla Y ahí están viendo todo el cortejo Que va a estar precedido sobre todo Por el obispo de Teruel y Albarracín Y por el párroco de Santa María de Mediavilla Que va a oficiar el funeral Pero también por las familias de los Azagra De los Segura Y de los Marcilla Y están viendo en primer plano el caballo De Diego de Marcilla Lo ven con el escudo de armas invertido En homenaje a su caballero Y evidentemente Sin ningún caballero que lo monte Porque su caballero se encuentra justo Detrás en el catafalco Y a los templarios Que portan el féretro de Diego de Marcilla Por cierto una curiosidad Y es que los que ven en primer plano Estos dos actores Son Miguel Julián Subdelegado de Defensa Y José Rafael Soler El teniente coronel de la Guardia Civil Máximos responsables En estas autoridades Que en este momento Interpretan a los templarios de Monzón Caras serias Tampoco es fácil el papel que interpretan Nos contaba antes Ángel Loras Que no solo lo llevan Sino que están atentos A cualquier indicación Que haga el actor Para rápidamente Bajarle A hacer una simulación De lloros O de duelo Y que puedan Pues desde volver A situarle bien en el féretro O si tiene que estornudar O si tiene que toser Claro no es fácil El papel de Diego hoy Aunque no tenga palabras Santiago Esto es fácil Pero Lo dicen muchos actores Que hacer de muerto No es tan sencillo Como nos pensamos Y requiere una concentración Sobre todo Diego Que pasa más Más rato Así Pues es difícil Es muy difícil A mí me gustaría subrayar Yo creo que lo digo Todos los años Pero es que no me quedo sin decirlo Es que la arquitectura turulense Es un protagonista Esencial en esta fiesta Sí Sobre todo las torres mudéjaras Este año tenemos La gran pena Que la torre de la catedral Está en restauración Que había que restaurarla Y el museo Que es donde acaba esta fiesta Pues tampoco se puede utilizar Pero Algún año había que hacerlo Claro Entonces Pero que es importante Porque esto en otro lugar No se podría No se luciría igual Nos contigo también Alejandro Que existen documentos de la época Que sí que reflejan Cómo era un funeral Y algunos de ellos Incluso Con historias parecidas Incluso Uno de Un potentado turulense Más tardío Del siglo XV Finales Y principios del XVI Tres siglos posterior A lo que estamos aquí narrando Escribió un diario Año a año De lo que iba Aconteciendo en la ciudad de Teruel Y a él Personalmente Juan Gaspar Sánchez Muñoz Se llamaba Familia enfrentada Con los Marcilla En esa época Y narra en 1517 Los funerales Las exequias De su madre Lo que es interesante En este caso Es que narra Exactamente Cómo estaba Su madre Bueno El féretro de la madre Y le estaban haciendo La humilía En la iglesia de San Juan En la actual Plaza de San Juan Cuando una amiga Que especifica que era muy amiga Y se llevaban muy bien Desde la infancia Se tira sobre El cuerpo yacente De su madre Y dando gritos Creo que cito textualmente Dice Se le reventó La hiel Y murió Sobre el cadáver De mi madre Por el amor Que se profesaron Yo decidí enterrarlas juntas Entonces las enterraron juntas Es una escena muy parecida A la que Voy a hacer un pequeño spoiler A lo que veremos hoy Es un poco Entre dos mujeres En este caso Entre dos mujeres Dos amigas Podría haber servido De inspiración O podría ser La historia Que estamos contando hoy Porque el protocolo De Yagüed Salas De cuando los desentierran Es un poco posterior Vamos a contar A los espectadores Que el protocolo De Yagüed Salas Es como el gran documento Si que había habido Antes algún tipo de información Es el gran documento Había habido una información Y había habido gente Durante el siglo XVI y XVII Que había una gran discusión Sobre si era real Y si no Y la gente Los negacionistas Pedían Pues Documentos O pruebas Que existieran Entonces Yagüed Salas Exhumó los cuerpos En la capilla De San Cosme Y San Damián De la iglesia de San Pedro Cerca del mausoleo Donde hoy está Y encontró los dos cuerpos Y un papel Que él cita De letra antigua En el que narra Esta historia Es tan solo un ejemplo De lo mucho Que estudian Personas como Alejandro Ríos O Santiago Vascon Para poner rigor histórico A todas estas bodas de Isabel Y todos los años Nos atienden también Las veguinas Esas mujeres Que interpretan canciones A medida que avanza El cortejo fúnebre Carol Pues sí Mujeres del siglo XIII Mujeres intelectuales Mujeres cultas Escritoras Poetisas Y también Muy solidarias Porque una figura clave En todos los funerales De la época Y como no también En el de Don Diego de Marcilla Sí Sí, sí Nosotros atendíamos A enfermos Éramos solidarias Y entonces Pobres Y también atendíamos mucho A los muertos Entonces los lavábamos Y los atendíamos Lo mismo que estamos Representando hoy Con Diego Y después Pues cuando ya Se muere Isabel Igual Acompañamos a Diego Ahora hasta Luego baja Isabel Le da el beso Y se muere Y luego volvemos a salir También acompañándolo Por eso también Llevamos niños pobres Que era lo que Nosotras representábamos Hoy además Vemos que en este cortejo Fúnebre Están representadas Todas las clases sociales Todas Vemos caballeros Vemos gente Pues como decías Con menos recursos Vemos caballeros Viene gente Desde otras localidades Desde Monzón Desde Utebo Sí, sí Todo el mundo Quiere estar en este momento Quiere participar Pero bueno Lo pasamos bien Es una fiesta muy bonita Invitamos a todos A que vengan Y es una representación Muy bonita Para nosotros Todo es importante Pero como aquí Colaboramos nosotros En lo que es el funeral Pues entonces Es en lo que Colaboramos con nuestros cantos Intentamos hacerlo Lo mejor posible Nosotros cantamos El entierro Cantamos un entierro El Ave María El Padre Nuestro Y es con lo que Acompañamos este funeral Bueno Pues les vamos a dejar Que sigan con estos Cánticos Latinos Vamos a continuar En este cortejo Fúnebre Compañeros Vamos a contar Santiago que estas mujeres Serían las primeras mujeres Rebeldes de la época Porque eran las primeras mujeres Que ya no dependían De los hombres Ellas se autoabastecían Y que además Los cantos Eran en lengua materna Y no siempre en latín Como obligaba a la iglesia Con lo cual Rompían con todas Las órdenes convenidas Sí, esto Alejandro sabe más Pero todavía Son como unas protomonjas Todavía no son monjas Pero claro Las mujeres con inquietudes Intelectuales Y con ganas de hacer cosas Pues o se metían monjas O acababan siendo Castigadas por brujas Y en toda Europa Hay místicas De esta orden Que han dejado Textos muy bonitos Y que hacían Una labor social Muy importante Porque había huérfanos En todas las ciudades Pues por las jergas Por las enfermedades Y bueno Pues ha sido una forma De incluir Estas mujeres En la historia Algunos dicen Que podría ser Casi el primer movimiento Feminista de la historia Sí, sí, sí Alejandro Bueno Hablar de feminismo En esta época Es poco pillarse los dedos Sobre todo con las opciones Que dice Santiago Que tenían las mujeres Imagen En directo La que estamos viendo Ahora mismo En el centro de Teruel Preparados para recibir En ese atrio De la catedral La comitiva Del funeral de Diego Y mientras tanto Miguel Ángel En la plaza del Torico Sigue habiendo Muchos turistas pendientes Porque está a punto De pasar también el funeral El cortejo por ahí Lo que estamos oyendo Es el sonido Peculiar y triste Que sale Del asta de toro Del grupo Amalgama Que viene de una localidad Castellonense Muy buenos días De Alcora Venimos desde Alcora Eso es Somos el grupo La Amalgama Y venimos aquí A pasar Somos de Castellón De Alcora Y venimos aquí A pasar nuestras Fiestas medievales A ver ahora El entierro De Don Diego De Marcilla Y a disfrutar De esta recreación De esta fiesta Una localidad Una localidad Una localidad Que también celebra Un acontecimiento medieval Ubicado en el mismo siglo Que la tragedia De Diego y de Isabel En el siglo XIII Eso es En el siglo XIII Nosotros a mediados De noviembre También se organizan Unas jornadas medievales En las que también Se trata de representar Lo que es la rendición Del castillo Del Alcalaten Y también nos vestimos También hay muchas Muchas peñas Muchas jaimas Que se visten Del siglo XIII Tratando de llevar Un vestuario Lo más acorde posible Y documentándonos Históricamente Y la verdad Es que nos lo pasamos También muy bien Invitamos desde aquí A todo el mundo Que quiera venir En noviembre A vernos Alcora Pues bueno Tomamos nota Para esa invitación Oye Llegasteis tarde a la boda Pero ayer sí que pudisteis Seguir todas las escenas recreadas ¿Qué os parece? Vosotros como entendidos En este siglo ¿Qué os pareció? La verdad es que fue genial Bueno la interpretación Que hicieron la noche De la muerte de Don Diego La verdad es que fue Fue muy bonita Muy emotiva Y la verdad es que Bueno Ya sabíamos el final Sabíamos que iba a morir Pero la verdad es que Estuvo muy 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 chulo Muy chulo ¿Cuántos venís? Porque veo aquí Un grupo de unos cuantos ¿Os alojáis en Camarena de la Sierra? Estamos en Camarena de la Sierra Porque no hemos podido encontrar Alojamiento más cerca Y somos unos 12 Hemos venido desde Alcora Bueno de Alcora De Madrid También ahí Vienen con nosotros Somos amigos Son castellonenses Pero yo conversaba con ellos En estos momentos previos Y tienen muchos nexos De unión con Teruel Porque además de esa Feria ubicada en el siglo XIII También hay tambores En Semana Santa Por ejemplo Hombre sí Alcora es uno de los pueblos Del tambor De la Semana Santa Española Además siempre hemos tenido Un vínculo Muy unido Tanto con el Bajo Aragón Como con Zaragoza Y como la Casa del Tambor De Teruel Oye ¿Y qué os parecen Los escenarios naturales Que tiene Teruel Para un acontecimiento Como el que estamos viviendo Este fin de semana? Hombre la verdad Es que es un sitio genial Porque Solo Solo el hecho De los edificios De De los espacios Donde se recrean Todas las diferentes escenas Que narran la historia De Isabel y Diego Ya te transporta A otra época Y te hace vivir las cosas Con mucha más intensidad Bueno y ahora toca Eso sí Presentar los respetos A un caballero caído En extrañas circunstancias Sí Pero aquí estamos Precisamente nosotros A A Presentar esos respetos Y pues Nos duele mucho Precisamente Que no haya llegado A tiempo Para Porque si no Pues no se hubiera Muerto Bueno pues prepárense Porque la emoción Ya les digo yo Que va a ser fuerte Seguimos En la Plaza del Tórico Gracias Miguel Ángel Muchas personas Esperando en la Plaza del Tórico También en la Plaza De la Catedral Nadie se quiere perder Esta comitiva Que avanza lentamente Con rostros serios Con rostros tristes Y es que Es la tristeza Lo que inunda hoy Teruel Y el silencio También Máximo respeto Hablamos también De la seriedad De los actores Santiago Pero también Como el público Respeta las escenas Y respeta el silencio Lo que implica hoy Teruel Si el público Se contagia Y venga de donde venga Incluso personas Que no hablan Castellano Saben que ahí Está pasando algo Y hay un respeto Absoluto Eso te iba a preguntar Tú llevas todo el fin de semana Con americanos Con canadienses Han venido Hongkonesas Alemanes Portugueses Canadienses Todo el mundo Está maravillado Algunos de ellos Se dedican a ¿Y entienden la historia? Sí, perfectamente Es más Anoche que estábamos Con unas chicas Que hablan Un mexicano perfecto Maravilloso Nos contaban Otra historia China Porque en todas las culturas Hay historias de amor Muy similar De dos amantes Que como no les dejan Vivir juntos En el momento de su muerte Se convierten en mariposas Entonces me pareció muy bonita Muy bonita Sí, sí, sí Y nos lo contaban Y dijimos Bueno, pues el año que viene Lo hacemos en Hong Kong Hong Kong de Giloka Y nos vamos allí todos Pero sí Lo que decía Salva Es que Contagia Esto Cualquiera que llega A tener un domingo como hoy Y va a pasar el cortejo Yo he visto lágrimas En personas que no son de aquí Que no saben De que van Y aguantan muras A siete grados Para cualquier sitio Tampoco es sencillo Afortunadamente hoy Nos acompaña un cielo despejado Nos acompaña también el sol Lo están viendo como Está el día muy soleado En la plaza del Tórico Por donde enseguida Va a pasar el cortejo Y ya les avanzamos De que ocurre Algo importante ahí Justo al pasar por debajo De la casa De los Azagra En el recorrido De este cortejo funebre Hasta este atrio Donde ya se está disponiendo Todo para el funeral Un funeral En el que va a estar presente Bueno pues Lo más granado De la sociedad Entre ellos El obispo de Teruel Albaracín Y también el párroco De la María Villa Exactamente Tenemos al obispo de Albaracín Aunque en esta época Solo era de Albaracín No estaban las diócesis unidas No, y Teruel pertenecía A la diócesis de Zaragoza En estos momentos Albaracín era un ente independiente Tenía total independencia Y en este caso Como se decía En la escena del jueves El que tenemos aquí Representando a la máxima autoridad De Teruel Es el arcediano De Santa María de Media Villa Que ejerce de obispo Cuando un monseñor El obispo de Zaragoza No está en este caso En la ciudad Que es lo más normal Y luego está el tenente Que es el representante Del rey interuel El tenente del rey Exactamente El tenente era Una figura Que era durante Los siglos XII y XIII En Aragón sobre todo El sistema de honores Y tenencias Era la forma que tenía el rey De controlar sus dominios Lo que pasa es que Lo entregaba A gente Que quería Pues agradecer Por sus servicios O una forma de pago Para conseguir algo En este caso Tenemos a Pedro Fernández de Azagra Es una zagra El tenente Es una zagra Es el hermano Es el hermano Todo queda en casa Es el hermano Que pasa que Pedro de Azagra El que se ha desposado Con Isabel Es el bastardo Es lo primero que dice Diego Efectivamente No es que sea un insulto Que también Si no que era la realidad Era un hijo legítimo Fuera del matrimonio Y tenemos a Pedro Fernández de Azagra Que en estos momentos En la época Tendría unos 25 O 26 años ¿No Santiago? Buscamos el año pasado Sí, sí, sí Documentación sobre él Muy joven Y no solo era tenente de Teruel Sino que era de Teruel De Calatayuz De Zaragoza Además de El tercer señor De Albarrací Y manejaba Unos dineros Y tenía un peculio Impresionante ¿Y por qué se pudo Encaprichar tanto Pedro de Azagra De Isabel de Segura? Pues eso ya entra Un poco en la elucluración Aquí del guionista Le podemos preguntar Ahora Algunos de los compañeros Le puede preguntar Pero Los Segura Los Segura Son una de las familias Más importantes En esta época Aparecen en los listados De jueces Que el juez Es la máxima autoridad Electa de la villa Que son los que gobiernan Cada año Las elecciones eran anuales En vez de cada cuatro años En estos momentos Lo que nos faltaría Y entre las listas De jueces Aparecen seguras Según dice la leyenda Y además Alejandro Que nos basamos En las pocas líneas Que hay en el texto De letra antigua Que explica Que una chica De Teruel Una dama Muchas cosas Las tenemos que rellenar Con hechos históricos Que personajes había Que batallas había En esa época No podemos afirmar A ciencia cierta Fue con Pedro Fernández De Azagra Diego se fue A las nabas de Tolosa Recreamos lo que había En ese momento Y que Que tiene Velocimilitud Pero eso es una leyenda Claro Si ahora vinieran Diego y Isabel Nos dirían Bueno Que si lo habéis clavado Pero Además de lo complicado Que es por la homonimia Porque no sé Si os habéis dado cuenta Estamos hablando Del tenente Que es Pedro Fernández de Azagra Pero su hermano Es Pedro de Azagra Era un hermano bastardo Era el hermano bastardo Pero compartían El mismo nombre Apellido no Pero nombre sí Estamos viendo Los tambores del funeral Y queremos contarles Que dependen de la casa Del tambor Y del bombo de Teruel Salieron de allí Pero también queremos Que vean que No es el tambor Tradicional de la Semana Santa En este caso Cambian la caja metálica Por timbales y bombos Y durante toda la mañana En Teruel Únicamente se escucha Esa marcha lenta Fúnebre Que consiste En un redoble Y dos golpes seguidos Es el único sonido De la mañana En Teruel En un domingo Como el de hoy Ahí estamos viendo A los hospitalarios Por ejemplo A Manuel Jimeno Que ha estado Otras veces con nosotros Aquí narrando Y os serán los encargados De interpretar El non nobis Una canción Que nos va a poner La piel de gallina Fundamentales También en el desarrollo De esta representación Tanto los templarios Como los hospitalarios Sí Hoy es Que son una serie De escenas Prácticamente sin palabras Sin texto Pero donde el gesto El sonido Contribuye a sobrecoger Y hay momentos muy especiales Por ejemplo Este de los tambores El himno que cantan Veremos también Que nos lo puede explicar Alejandro Pues el ritual que había Para enterrar a un caballero Que era el Carrer de las armas Carrer de las armas Y que a mí me ha resultado Muy emocionante No hay ni una sola palabra Y a mí es de lo que más Me sobrecombe Así que también ¿En qué consistía? ¿En la rotura de las armas? En la rotura de las armas Y llevan también Los estandartes Arrastrándolos por el suelo El estandarte Aún a día de hoy La bandera Es uno de los grandes Símbolos Y de los grandes emblemas Entonces Arrastrarlo por el suelo Es un símbolo De duelo Pero de forma impresionante Brutal Brutal Y romper el escudo Como veremos Y algunas de las armas También Y escucharemos también Esa canción de Lurte La luz del alba También muy emocionante Y había unas mujeres A las que se les pagaba Por llorar En aquellos años Sí, bueno Ya en la antigua Roma En la antigua Grecia Es decir Una ceremonia fúnebre Que se precie De alguien rico Tenía que haber Muchos llantos Entonces se medía El nivel de un funeral De importancia Por las lágrimas Que habían corrido ahí Efectivamente Están las plañideras Carol ¿Cómo de importante Era este funeral Del siglo XIII En Teruel? Pues Carol No nos oye Debe estar llorando Se ha sumado A las plañideras Ahora ¿Nos escucháis compañeros? Sí Exactamente Sí ¡Ay! Que se ha muerto Diego ¡Ay! ¡Ay, señor! Son esas mujeres A las que Se les pagaba Cobraban precisamente Para llorar En los funerales Ellas asisten Como cada año A este cortejo Fúnebre Y es un papel También difícil De interpretar Durante todo el recorrido No, porque la pena Es tan grande Que sale solo Todo por la negación De un beso Sí, sí Es por eso Encima eso Solo por un beso ¡Ay! Tengo años en la batalla Dando a Diego por muerto Y cuando está vivo Que entra por la villa Otra mala noticia Otra tragedia No lo mata En la batalla Y lo va a matar Un beso Tengo que deciros Fernando Alba Que la gente Está expectante Todos los turistas Que hasta aquí vienen Están todos boquiabiertos Se demuestra mucho respeto Que les está apareciendo El cortejo fúnebre Muy bien Muy bonito ¿Habían estado alguna vez? Todos los años Todos los años No se lo pierden nunca Nunca Esto es lo que más me gusta Vemos a las planilleras Llorar Pero también hay lágrimas De emoción Entre los asistentes A este cortejo fúnebre Porque la emoción Hoy Está Está en el aire Sí, la verdad Que sí Es muy bonito Nunca habíamos estado Es muy bonito Es recomendable Totalmente Volveremos Bueno, una experiencia Inolvidable Es lo que nos dicen Muchos de los turistas Que vienen estos días Hasta la ciudad de Teruel Creemos que va ganando fuerza ¿Verdad? La mañana del domingo Que la van acogiendo Cada vez más Y más turistas Decía Santiago Que había estado Con gente de Hong Kong Vamos a ver Cómo gente de Shanghái Percibe este cortejo Pilar Cómo lo están viendo Estábamos intentando conectar Con nuestra compañera En Pilar Enseguida vamos a recuperar Esa imagen Porque hay turistas Venidos de Shanghái Queremos conocer Sus percepciones Pero de momento Sí, sí, estoy Yo estoy Ahora te escuchamos Ahora Pilar Ahora sí te escuchamos Ahora sí Hola Teruel Hola Teruel Hola Teruel Muy bien Que nos da ese saludo Sí Welcome to Teruel Thank you Ellos son una familia Me contaban de Shanghái En China Que están alucinando Con esta recreación Ellos viven en Valencia Les habían recomendado Esta fiesta So what do you think About this performance It's very exciting for us This is the first time We come to Teruel Especially look The middle age And the people We're the middle age Clothes Walking around the town It's so exciting For us Está diciendo que Claro que está alucinando Todo el mundo Vestido Ataviado Con ropas De la época Implicado en esta fiesta Toda la ciudad La decoración Tenemos aquí El pequeño de la familia Que se llama Michael Hola Buenos días Él habla un poquito español Y sí que nos va a contar Bueno que te está pareciendo Todo esto Te imaginabas Muy bien Que yo me imaginaba Que aquí No iban a llevar Las ropas de edad media Pero ahora me he alucinado Mucho porque Lleváis Las ropas de edad media Y este curso También estoy estudiando Cosas de edad media Pues si vas a aprender Aquí con este viaje ¿Verdad? Sí Por cierto que ellos Tampoco conocían La historia Que este fin de semana Se está contando Se está recreando Aquí en la ciudad Decíamos que Que estamos celebrando Los amores de Teruel Como Romeo y Julia ¿Verdad? Como Romeo y Julia La historia Pero no sabemos La historia El fin de la historia Esto es una historia ¿Verdad? Sí Es una historia Es una historia Bueno Veremos Veremos qué pasa Aquí de momento Lo que estamos esperando Es que llegue ya por fin Esa comitiva fúnebre Aunque aquí todavía No está sucediendo nada La plaza Y este entorno De la catedral Yagüedesal Las guarda silencio Y anticipando Ese día triste Que estamos viviendo aquí Llevan esta fiesta A China Cuéntenla Como Romeo y Julieta Decía Porque hay quien dice Que Shakespeare Se pudo inspirar En esta historia Importantes Estos turistas De Shanghai Por un lado Ha dicho el niño Que le gusta Lo medieval Que lo está estudiando Ahora En su curso Me parece importante Porque la La fiesta de las bodas No es solo una fiesta Que también Y además me parece Muy importante Sino que además Es un motor de la cultura La gente investiga Cómo eran los trajes Qué grupos Podríamos montar O sea Estudiamos cultura Divirtiéndonos Y por otro lado Lo que dice él Hay una teoría De hecho Hay una tesis Rastoral En Estados Unidos En la que se ve Que Shakespeare Se basó En varias historias Que circulaban Por las cortes Muchas de ellas Recogidas por Boccaccio En el de Camerón Y una de ellas Es tal cual Tal cual Tal cual El protocolo De Yagüedesal Es la historia De Girolamo y Salvestra Que ocurre En el lecho Del matrimonio Aparece El amante Debajo de la cama Pide el beso Tal cual Entonces Hay bastantes probabilidades Sabemos que Shakespeare No salió de Gran Bretaña Y que escribió obras De Venecia De otros lugares De Italia Sobre Verona Dinamarca Entonces él se documentaba Con lo que había Y ponía toda su genialidad También Incluso también Jaime Caruana Archivero de la ciudad Llegó a decir Que Boccaccio En el de Camerón La historia de Girolamo y Salvestra Está basada En los amantes de Teruel Claro Y que los nombres De Girolamo y Salvestra Son un anagrama De Marcilla y Segura Luego ya se demostró Que no Porque él había tomado La grafía Castellana Que es Marcilla Con S Y Segura Cuando es Marciella Con Z Y doble L Y Segura Lo que sabe Alejandro Ríos De la Edad Media No se ha dejado hoy Con la boca abierta Hay una prueba contundente Que se basa en esta tesis Y es que cuando se escribe un cuento Si el cuento es original tuyo El elemento principal del cuento Tiene que aparecer ya al inicio Es decir Yo no puedo decir Fulanito se pega un tiro Si no he dicho antes Que había una pistola Que caiga Claro Excipación y cumplimiento El error que comete Boccaccio Que como son historias Que él ha oído en las cortes Es que no nombran Ni el tema del beso Ni el elemento principal No lo nombra Hasta el final Y es claro O sea claramente Cualquier escritor lo sabe Que no Que no Que no fue Que lo ha recopilado él Impresionante esta imagen En la que estamos viendo A Diego de Marcilla Totalmente muerto Y la dificultad Que tiene este actor Para interpretar este papel Vamos a despedir a Alejandro Ríos Porque se tiene que ir a Sí, me tengo que ir Tengo que hacer Ya he hecho la labor del historiador Un poco con vosotros Ahora me voy a ver Si puedo reengancharme En mi labor de actor De interpretación Y meterme a llorar un poco En ese peli Muchísimas gracias Alejandro por acompañarnos Bueno, Alejandro nos deja Además en un momento importante Porque en estos momentos Diego de Marcilla Su cuerpo inerte Va a atravesar justo por debajo De la casa de los Azagra Veíamos antes en alguna imagen Como el haya de Isabel de Segura Estaba en el balcón Ella había oído algún ruido Había salido Y enseguida Ese cuerpo va a pasar Justo por debajo De la gran balconada De esa casa modernista Esta que están viendo Está pasando justo por debajo Y veremos a ver Qué es lo que ocurre Veremos si el sonido De los tambores El llanto de las plañideras Y también el cántico De las peguinas Hace que Isabel de Segura Se asome Y sea testigo Ahí lo están viendo Ahora mismo Acaba de salir Isabel de Segura Y es testigo Del momento en el que El cuerpo de su amado Pasa justo por debajo De su balcón Hace unos segundos Veíamos como la haya Se había asomado Y parece que se lo ha dicho Que se acercaba a este cortejo Y ella quiere Despedir al que fue su amor Por eso se asoma Al balcón Guapísima Iris La Torre Esta jovencísima actriz De 18 años Que ayer demostró ¿Verdad Santiago? Una madurez Excepcional Tiene la apariencia Bellísima Además de una niña Muy dulce Tiene un rostro muy dulce Es muy joven De su balcón Se eligen los actores También no solo porque Interpreten bien a Diego Isabel Sino por la química Claro Que hay entre ellos Y nosotros ayer comentamos Esa química que se percibía En el balcón Cuando se acercaban Con ese amor juvenil Pero le impedía dar el beso Es muy importante Lo reflejaron muy bien Todos los años Cada Isabel y cada Diego Le dan una impresión Pronta especial Hacen el papel suyo Y es muy importante también Saber que cada año Son muy distintos Pero la pareja Tiene su propio código De relación Los de este año No han defraudado Son perfectamente creíbles Entrarse en el papel Enseguida También como se aprovechan Las actitudes Las actitudes De cada actor Hubo un año Que Isabel tocaba el violín Se incorporó A la representación Este año era muy ágil Atrepado por el balcón También se les escucha Esas son cosas de Raquel Y de Marían Pueo La directora Y de Alfonso Pablo Que pues tratas de De ir Ir a A favor del personaje Ella por ejemplo Que canta Ayer cantó con el Aya En un momento De la representación Hay que ir a favor del personaje Cuáles son tus virtudes Cuáles son tus talentos Y que los puedan explotar Y la verdad que este año Han sido buenísimos Una pareja estupenda Y bueno Están llegando ya Al final de su año Los tuvimos en la partida Y hoy es el último día Del ciclo Estamos viendo las plañideras Y no sabemos Que va a hacer Isabel de Sagura Sabemos que Ha visto pasar el cuerpo De su Amado justo por debajo Y en estos momentos Entra en el interior De la casa de los Azagra Bueno Tenemos un Una voz más Una voz más Una voz más que aportar Es la voz Del turismo De la importancia del turismo De la que estamos hablando Durante toda la mañana Jennifer Y que queremos conocer Algún dato más Así es Y lo vamos a hacer Con Juan Ciércoles Él es el presidente De la Asociación Provincial De Empresarios De Hostelería Y Turismo De Teruel Juan Lo mejor de todo Lo que ha sido Un determinante Para que esta edición Parece que va a ser Va a ser otro éxito El tiempo El cielo Sí, sí Cómo no Es que además Nosotros lo tenemos contratado El turismo En la provincia de Teruel Cuando tenemos estas actividades Y siempre Las rodas de Isabel Lo que conlleva Es que contratamos el tiempo Y hace buen tiempo Así lo hemos tenido Desde el jueves Y bueno Ahí tenemos La afluencia del público Que bueno Pues prácticamente Estamos hablando Que ha sido La misma que el año pasado Por lo tanto Una valoración positiva Estamos contentos Y bueno Pues a ver cómo termina Hoy el día Y hacer valoraciones Ya más definitivas Pues a partir de la noche Tal vez sí que se haya retraído Esas personas Que igual al principio De esta semana Veían Que parecía Que iba a llover Que luego al final Pues eso Despejó Y no ha llovido En ningún momento Nada No ha llovido Absolutamente nada Ha hecho un tiempo Pues fabuloso Para la semana Que hemos tenido Anteriormente Y bueno La que a lo mejor Posiblemente Entendemos después Yo creo que el tiempo Lo dice todo Y ayuda a mejorar En este caso Las estadísticas Que tenemos Decían antes Mis compañeros Que además Hemos incidido Durante todo el fin de semana Que son 50 kilómetros A la redonda Los que se ven afectados Por estas bodas Isabel de Segura Más lejos también En la provincia de Teruel Bueno Lo que sí que es verdad Que nosotros empezamos A llenar Lo que es Teruel capital Y luego la gente Que quiere venir aquí Pues lo que hace Es trasladarse Pues a las poblaciones Más cercanas Y como muy bien Acabas de decir Nosotros hacemos Una valoración Pues aproximadamente Del 50 kilómetros A la redonda Donde puede Y repercute Pues en alojamientos Casas rurales Condas Hotelitos pequeñitos Que tenemos Cercanos aquí A la capital Y eso pues a nosotros Bueno Nos hace Que bueno Que tengamos Esa ocupación Sobre todo En un mes de febrero En unas fechas Que prácticamente Son temporada baja Y podemos decir Que tenemos Una temporada alta En el mes de febrero Bueno pocas ciudades De España Pueden decir eso A estas alturas En el mes de febrero Muchas gracias Juan Bueno pues ya lo ven En Teruel En febrero Hacemos el agosto Yo creo que Teruel Y Lanzarote Son las dos ciudades Que en febrero Pueden hacerte Y toda la provincia Como ha dicho el presidente A mi me gustaría Partir una lanza O romper una lanza En este aspecto Antes comentaba La faceta cultural De las bodas Que es con la que empezó Y además La faceta festiva Pero mañana En todos los medios Se hace balance De cuánto dinero Qué riqueza Ha aportado esto Para la provincia De Teruel Y realmente es grande Porque qué turismo Teníamos antes En el mes de febrero Entonces digo esto Porque yo creo Que la industria Especialmente la hostelería Deberíamos Una vez más Esta fiesta Para que tenga calidad Y eso es aportar También ayuda económica Algunos sosteneros Lo han visto Pero todavía Falta mucho Por recorrer Es el cortejo fúnebre Como les estamos contando Que ya ha cruzado La casa de los Azagada Que ha recorrido El centro de Teruel Que ha pasado Por la plaza del Torico Está precedido Por el sonido De este cuerno Justo en el momento En el que enfila Su último tramo Hasta la catedral De Teruel La catedral De Santa María De la Media Villa Era la catedral Más importante De la zona En aquel momento Era parroquia Todavía no era catedral Pero bueno Y era el lugar En el que las grandes familias De la ciudad Realizaban sus ceremonias Bautizos, bodas Pero también los funerales Sí Bien Si nos ceñimos Y ahora que nos está Alejandro Si nos ceñimos a la historia Seguramente este funeral Fue en la parroquia De San Pedro O sea En el que tenía Siete parroquias Cada parroquia Tenía su alcalde Su concejal Digamos Era un poco la forma De organizar el concejo Y parece ser que Estos funerales Se dieron en San Pedro Santa María de Media Villa Era la parroquia Más céntrica Como bien dices También donde iban Los nobles Que fue creciendo Hasta convertirse en catedral En catedral Claro Aquí vemos como hacen relevo Con muchísimo cuidado También le avisan al actor Para que no perciba Esos movimientos De manera brusca Y se pueda asustar Antes Ángel Loras Nos decía Cómo le van diciendo En voz baja Qué calles van avanzando Aunque ayer Por ejemplo Gabriel Fuertes Otro de los actores Que interpretó a Diego En su momento U otros actores Nos han dicho Que llega un momento Que pierden la percepción Aunque se lo vayan diciendo No saben por dónde están Y hay un secreto a voces Que también lo sugería Loras El actor Que representó a Diego Y es Los pies Que van a ver ahora Los pies de Diego de Marcilla Van cubiertos Por una serie Ahí lo están viendo De mantas Y de telares Van abiertos los pies Y en el momento En el que él tiene Algún tipo de problema Cruza los pies En forma de X Para advertirte Que algo está ocurriendo Y es cuando lo bajan Al suelo Hemos visto A la Isabel De este año A asomarse al balcón Veremos a ver Qué va a pasar ahora Con ella ¿Lo puede contar O anticipar algo Pilar Otra de las actrices Que interpretó Este papel femenino Hace ya unos cuantos años Creo que en 2006 Estamos teniendo algún problema Para escuchar A la actriz Que interpretó A Isabel Y también A nuestra compañera Pilar Vamos a solucionarlo Mientras Los sonidos Van avanzando Bajo un profundo silencio Por el centro De Teruel Esta es parte De la comitiva Que todavía va cruzando La plaza del Tórico Porque es muy extensa Santiago Parece que cada año Además La vemos Casi más ampliada Sí La comitiva Es extensa Trata de Que esté representado Toda la sociedad del momento Mucha gente Quiere unirse a la comitiva Y hay un poco De selección Que estén bien ataviados Que mantengan Un tiempo de respeto Y la comitiva Es larguísima Desde luego Ahí estamos viendo Cómo todavía Pasan por la plaza Del Tórico Cuando ya la cabecera Está prácticamente En la cantera En el ayuntamiento Pilar Vamos a ver Si te podemos escuchar Ahora A Sara Sí, Alba Buenos días Como decíamos Sara Bélin Reto a Isabel de Segura En el año 2006 Aunque ya han pasado Unos cuantos años Imaginamos que Eso nunca se olvida Nunca se olvida Siempre está en la memoria Y además Cada año Que se revive En estos momentos No sé Parece que no ha pasado el tiempo Le vemos cada año Aquí en la plaza De la catedral Para poder vivir En primera persona Este momento Que es una de las escenas Principales De esta recreación ¿Qué recuerdos tienes tú De cuando interpretaste Isabel de Segura? Pues bueno Tener los nervios A flor de piel Y esperar ese momento Porque Son unos momentos De amor Muerte De también pensar En todo lo que significa Esta historia Que bueno Como decía un amigo mío Esta historia de amor Que es tan perfecta No podemos vivir En un mundo imperfecto Y al final Se unen en la muerte Como se están acercando Ya los tambores Y bombos Del funeral Ese sonido Del cuerno La verdad es que Estos golpes Ese retumbar De los tambores Se te mete dentro Los golpes De los tambores Crean esa Esa atmósfera Que se mete en las entrañas Y el cuerno También Además ya todos Están Están muy tristes O sea Es que Esa tristeza Sí que se impregna Dentro de los personajes Y de las personas Y ese silencio Que nos está acompañando A lo largo de toda Esta mañana De domingo Triste mañana En la que vamos a vivir Ese funeral Esas exequias Por la muerte de Diego Nosotros estaremos aquí En primera fila Para contaros Todo lo que suceda Y lo que ven en directo Es una joven Cubierta por una capa Por una capucha Que podría ser Isabel ¿No? Podría ser Isabel Que escondida Porque es algo Que tal y como cuenta la historia Quizás no le dejaría hacer Su marido Don Pedro de Azagra Quiere sumarse A darle ese último adiós Al que fue su gran amor ¿No? Sí, bueno También hay que entender Que Diego de Marcilla Pertenecía a una familia noble Esto sí existió Pero yo creo que sí Pues no solo iría todo Teruel Sino todas las familias nobles O sea, los Segura Los Azagra Según si nos ceñimos Al texto de Letra Antigua Dice que una mujer Con un velo Con tocada Se acercó al cadáver Y entonces Vieron que era Isabel de Segura Pero en este momento Se supone que no sabemos nada Así que me gustaría recordar Que este es Como ha dicho Sarabel Delgado Esta es una historia De amor y muerte Pero que no es una historia Donde vence la muerte Lo veremos al final De esta retransmisión Y estamos viendo Lo que nos contaba Alejandro Son los amigos Que acompañaron a Diego de Marcilla En esa guerra Y vemos como llevan Los estandartes Arrastrándolos por el suelo El estandarte La bandera Es un símbolo Que representa un territorio Y esta es una de las formas Más brutales de duelo Que hay Que es la de Arrastrar los propios Estandartes En el momento En el momento En el funeral Se van a colocar todos En el atrio De la catedral Donde se va a colocar El catafalco De Diego de Marcilla Para comenzar ese funeral Una coreografía Muy bien estudiada Aquí Santiago Los que ya no van a formar Parte de la historia Se tienen que apartar Los que se tienen que colocar Se tienen que colocar bien La comitiva es muy larga Entonces tienen que La plaza es pequeña Tienen que Colocarse en las calles adyacentes Se monta un Follón tremendo Y como yo os decía antes Esta parte a mi Me emociona muchísimo Que como os digo Sin palabras Solo con gestos Y ves como La forma de expresar El dolor El duelo De una manera muy Barlina De una manera muy De guerrero Pues eso El romper Ese romper Las armas Arrastrar Los pendones A mi me sobrecoge Es relativamente reciente Esta incorporación De hace como Tres o cuatro años Y aquí están Las veguinas Estamos comentando Esta mañana Como se enriquece Y crece La representación Cada año Con nuevas incorporaciones Como esta Como canciones Cantadas en directo Durante el funeral Lo escucharemos después La imagen Por supuesto De todas las Partes importantes En este cortejo Como por ejemplo Lo van a ver El caballo Sin genete Del propio Diego de Marcilla Que va justo Delante De su cuerpo Es uno de los Por supuesto De los Imprescindibles En el funeral Y lo ven Ese caballo Que le acompañó Durante la guerra Que le devolvió A Teruel Pero que lo hizo Lo hizo tarde Porque ya Isabel se había casado Con otra persona Con Pedro De Azagra Y están viendo Como es llevado Ese caballo También con el Escudo de armas De la casa De Marcilla Colocado acá abajo Los templarios Por cierto Que sujetan A peso El cuerpo Más el cazafalco Como dice Fernando Van haciendo relevos Porque realmente Eso es un peso real No se baraja La opción Santiago De arrastrarlo Sino portarlo No, no, no Sería Sería Anacrónico Decaería la historia También hay que Agradecer No solo a los actores Que trabajan voluntariamente Pues a ciento y pico De personas Sino a miles De voluntarios Que colaboran En la recreación Me llama la atención Que en estos momentos Ya no son los templarios Sino son El relevo Son Imagino que amigos De la familia De Marc De Marcilla Porque llevan Sí Porque llevan El escudo Son de la Grupo de amigos De Marcilla Y como decía Es que hay miles De personas Que colaboran Esta fiesta No es ver Una obra de teatro Sino meterse A recrearla Con todos los que vienen Y eso nos lo comentan Gente de otros lugares De Europa Que hacen representaciones Lo dicen Que les llama mucho La atención Que no es una historia Para sentarte Ver una obra de teatro Sino meterte En la historia Incluso moverte Por la ciudad Moverte Y la historia Está pasando A tu lado Esto yo creo No sé si es nuevo El que la parte final Del funeral Sean los amigos Quienes lleven el cuerpo Y no los templarios Pero la verdad es que Ahí estamos viendo Esto es un privilegio Que se le da A todos los grupos Que participan Es decir Los templarios Que fueron de los primeros Los amigos de Marcilla Los hospitalarios Pues es un privilegio Portar a Diego Y a Isabel Las manos cruzadas Sobre su espada Colocada en el pecho Hay otros actores Que nos han dicho Que se han llegado A relajar Tanto que prácticamente Se han adormilado Yo lo veo Imposible Y hay años que han llegado Ateridos al museo Y que ha habido Casi que reanimarles Del frío también Cuando llegan Aunque vayan tapados Sí, sí, sí De la inmovilidad Además es un momento De mucha tensión Igual vemos La llegada Como es eso De bambalinas Para adentro Y es muy bonito Es un momento Muy emocionante Sí Último relevo Ahora sí Que son los templarios Los que lo van a colocar En el lugar Del funeral Por cierto Que ayer el caballo Nos dio un pequeño susto En el momento En que arrancaba a Diego En el momento En que Diego Entraba en la villa de Teruel Pero hoy ha hecho Muy tranquilo Todo este cortejo Que tampoco es fácil Que un animal se enfrente Al ruido de los tambores Y a ver a tantas personas Trabajar con niños Y con animales Por este orden Es muy difícil Trabajar en la calle Hacer teatro en la calle Lo decía Luisa Gavasa Ayer La gente no sabe A muchos profesionales No querrían hacer esto En plena calle Es muy distinto Hacerlo en teatro No tienes más seguridad Pero bueno Somos muy inconscientes Saben también que tienen cámaras Delante Un primer plano Siempre muy pendientes De sus rostros De sus caras Está a punto de comenzar El funeral Después de este Largo cortejo fúnebre De estas exequias Que han comenzado Hace prácticamente una hora Es lo que le ha costado Recorrer el cuerpo De Diego Desde el lugar En el que ha Pasado la noche Hasta la Catedral de Teruel Una hora Y en estos momentos Está a punto de comenzar Ese funeral Como ven Están los estandartes De sus amigos El escudo de armas De la casa De los Marcilla También las peguinas Sus padres Abrazados en primer plano Los vemos acercándose El cuerpo de De Diego Tenemos también A sus hermanos A sus hermanos pequeños A sus amigos A sus hermanos A sus hermanos A sus hermanos A sus hermanos Su hermano Sancho, el hermano mayor, su escudero, que le lleva el escudo y lo coloca a los pies también invertido. Ahí viene el escudo con tres franjas rojas, perteneciente a la familia de los Marcilla. Señor, acoge tu siervo, Diego, y perdóname todos sus pecados. Y descanse en paz. Amén. Amén. Aquí comienza esa ceremonia que comentaba Fernando, de correrles armas, que está documentada en Caballeros de Aragón. Con esa señal que ha hecho el escudero, ¿no? Golpeándose el pecho, ese gran Ángel Bujeda. Ángel Bujeda, que ha sido de nuestros mejores diegos. Que nos enamora, haga el papel que haga, ¿eh? Y sigue en la brecha colaborando, ayudando mucho a la gente más joven. Este rito de duelo por el compañero caído implica que se colocan alrededor de él. Ahí los vemos. ¡Maldita! 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 El rito se hacía Santiago cuando el compañero, cuando el amigo caía en batalla, en este caso, vuelve vivo. Pero el desenlace es inminente, aunque sea por razón de amor, ¿no? Por eso se incorpora también este rito. Sí, 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 sí. Habría fallecido en batalla, pero... Efectivamente. No lo contaba antes Alejandro. Es el momento dramático en el que se rompe el escudo de... de la familia. Y ese ha sido su escudero Sancho. Isabel de Segura se acerca a la Catedral de Teruel. Y la calidad de los niños, ¿no? De Guillermo, del hermano pequeño, que ayer se alegraron tanto de ver a su hermano vivo. Y hoy lo bien que interpretan a sus hermanos que han perdido al hermano primero añorado y ahora fallecido. ¡Maldita, chico! Te lo agradecemos mucho porque sabemos que has puesto en marcha las escenas previas a este momento que estamos viviendo ahora, pero te has querido sumar a la narración. Nos vas a ayudar a entender todo esto. Aunque eso sí, iremos respetando las escenas como os gusta a vosotros también. Ahora vamos a ver cómo los amigos de Diego, cómo Lurte, interpreta esta bella canción de La Luz del Alba. La Luz del Alba La noche ya llega a su fin, vuelvo a sentir La Luz del Alba. Los muertos que cubren la tierra en esta cruel y maldita algarada que imagino a mí, a mi lado en la batalla. Mi hijo sujeta tu cuerpo frente a ti, tus compañeros, los que se marcharon también años atrás han venido a tu encuentro. Tú me miras y me vas, sonriendo marcas el camino. No tengo miedo a la muerte ni al fin, la negra dama ya me espera. La Luz del Alba La luz del Alba refleja en tu piel restos de sangre y de tierra y la vida se treba, un recuerdo firme en mi cabeza. La Luz del Alba No tengo miedo a la muerte ni al fin, la negra dama ya me espera. La Luz del Alba La Luz del Alba La Luz del Alba La Luz del Alba A irrumpir en escena María en esa figura femenina que hemos visto cómo se iba acercando. Sí, ha llegado rodeada de las poetisas mudéjares. ¡Pero hija! ¡Pero hija! Y ahora se desvela, ¿no? Cuando se quita la capa y ven todos quienes… ¡Este no es sitio para una mujer casada! ¡No debes de estar aquí, Isabel! ¡Fuera de aquí! Sus padres… ¡No dejaré que te acerques a él! ¡Te parece poco ya el daño que nos has hecho! ¡Dejadla! ¡Dejadla! ¡Toma! ¡Este no escogen tiene origen! ¡Vamos a él, Okay! Sonido de Alba ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Isabel! ¡Isabel, ¿qué te pasa? ¡Isabel, despierta! ¡Rápido, traed algo, que descanse! ¡Isabel, despierta! ¡Isabel! ¡Señora! 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 ¡Rápido! ¡Algo para que descanse! ¡Señora! ¡Señora! ¡Mi niña! ¡Isabel! ¡Isabel, ¿qué te pasa? ¡Isabel! ¿Cómo te pasa? ¡Señora! ¡Pasa y confíate! ¡Señora! ¡Isabel! 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 ¡Pasa y confíate! ¿Qué pasa, hija mía? ¡Entra en siestas frías! ¡Isabel, despierta! ¡Isabel! ¡Hija mía! ¡Vuelve en ti, por favor! ¿Cómo una escena puede aportar tanto sin apenas palabras, no, Marian? Sí, esa es la dificultad que tiene esta escena, ¿eh? Que con mi poco texto hay que contar este... Este trágico desenlace, ese beso ha hecho que ella también perdiera la vida. No, ahora escuchamos el canto de la Sibila, que lo canta el Aya de Isabel. Es una de las novedades de esta edición. Una de las novedades. En directo, además, voz en directo. Sí. Hace un extracto del canto de la Sibila, una composición medieval. La vida es bien extraña de entender. Estas mismas campanas que ayer nos convocaban a boda, hoy nos llevan a funeral. Isabel, de segura, ha pasado a mejor vida. Señor, acoja en tu seno a tu sierva Isabel. Dale el descanso eterno y, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descanse en paz. Amén. Velemosla y sepultémosla en Santa María del Carrasín, bajo la cripta de esa sagra. Haré que les pongan todo para que así sea. ¡No! No será de tal manera. Fue la esposa de don Pedro, desde que le juró su vida. Han sido necesarias dos muertes, para ver un hecho tan claro. ¡Pongámoslo juntos! ¡Ayúdame! 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 ¡Pero, hermano! ¡Esto no tiene sentido! ¡Isabel era tu esposa! ¡Isabel, te devuelvo esta alianza que te convertí a mi esclava! ¡Y se la pongo a don Pedro, que te quiso más que yo! ¡Que nos entierren, Juntero! ¡Pero es que acaso el dolor te ha trastornado! ¡No voy a ser el hazmerreír de la villa! ¡No voy a consentir que entierres a mi hija con quien no se casó! ¡Segura! ¡Debe de ser así! ¡Ante las leyes del pueblo, yo soy su amo y señor! ¡Yo decido! ¡Las leyes del cielo, no me atrevo a interpretarlas! ¡Pero la señal es clara! ¡Que los entierren juntos! ¡Nadie! ¡Nadie se pare esta unión! ¡Así! ¡Así lo ha querido Dios! Todo un escándalo, en aquella época lo comentábamos con Raquel y con Mariam, que en el fuero de Teruel que se castiga el adulterio, tuvo que ser algo muy fuerte para permitir que una mujer casada fuera enterrada con su amante. Domingo de Celadas, juez electo de esta villa, tengo la obligación de narrar los hechos ocurridos en Teruel en el día de hoy del año de 1217. Del mismo modo que narramos las pestes y las guerras, bien está que narremos los amores entre don Diego Garcer de Marcilla y doña Isabel de Segura. Preguntad a todos los testigos y tomad nota para que esta historia sea conocida por las generaciones venideras. Vosotros, levantad un único sepulcro y que sean enterrados juntos para que permanezcan unidos. Como si fuesen un matrimonio, que es lo que siempre fueron. Es un cambio de registro también del que parece el malo, don Pedro de Azagra, como se convierte casi en el bueno, ¿no? El que acepta que su mujer nunca fue suya y le permite que sea enterrada con su amor, Mariam. Lo sabe, lo sabe que no... Es un acto generoso y redentor, ¿no? Sí. Por parte de Pedro de Azagra. Ese desmayo de ella sirve también para vosotros para posicionarla bien, ¿no? Porque ahora se enfrenta a que sea levantada y sea trasladada, así que hemos visto cómo se tapaba, se colocaba. Las madres, el haya... Claro. El gesto de las madres dándose la mano. Sí. Muy bonito. Y esos rostros, ¿no? Porque Iris La Torre, la verdad, que nos está ofreciendo ahora que te vemos a ti, que has estado trabajando con ella, un rostro muy dulce, como decía Santiago, pero luego su interpretación nos ha encantado de forma muy madura, ¿no? Es verdad que para la edad que tiene Iris, ha sido una pasada, vamos. La entereza como... Perdón. No se la ha visto nerviosa prácticamente. Es muy... Muy segura. Muy segura, exactamente. Tranquilidad siempre, sí. Sí, a pesar de su juventud. Ella llevaba ya varios años actuando, pero bueno, papeles cortitos, de adolescente, de joven. Y la templanza de Diego cuando le cantan sus amigos esa preciosa canción que no pueda emocionarse como nosotros. Como nosotros, sí. Que lo aguante. Va a comenzar el traslado de los dos cuerpos. Van a ver cómo los templarios vestidos de blanco con la cruz roja en el pecho trasladan a Diego. Son los hospitalarios los que van a trasladar a Isabel. Y están viendo cómo se hace este círculo en torno a... Ahí lo están viendo, en torno a Isabel para colocarla bien, ¿no? Es un espacio de proteger. Bueno, cosas del directo, ¿no? Cositas que no se cuentan, que ocurren ahí dentro, pero para que el espectador no lo vea. Aquí se ve todo, Marian. Nunca la había visto en la tele, ¿eh? Claro. No, es la primera vez en 14 años que no estoy allí. Bueno, pues te lo agradecemos mucho, Marian, pero te va a gustar mucho también, ya verás. Vamos a ver cómo ha reaccionado, si os parece, el público que está allí disfrutando de esta escena, Pilar, en la plaza de la Catedral. ¿Qué les ha parecido esta muerte de Isabel? El que no se haya emocionado es que no tiene corazón, porque desde luego lo que se ha vivido aquí hace unos escasos segundos, lo hemos visto, ha sido espectacular. Yo quería presentaros a dos matrimonios que los conocimos el viernes, precisamente en Aragón, en Abierto, que venían desde Monzón. Un regalo que les habían hecho sus hijos, María Rosa, María, Julián y Juanjo. Es que, bueno, sobran las palabras, María Rosa. No has podido aguantarlas nada más. Emocionada por completo, muy bonito. ¿Qué les ha parecido, María? Pues es algo que yo aconsejo que nadie se pierda, porque es una experiencia que hay que vivirla. Sí, te lo digo de verdad que hay que vivirla. Estoy súper, súper, súper emocionada. Esa es la magia, ¿no? De historias como esta, de leyendas como la de los amantes de Teruel, que aunque todo el mundo las conozca, nos seguimos emocionando año tras año. Año tras año. Cuando la ves así, sobre todo en directo, es que yo no he podido resistir las lágrimas. Ha sido imposible bajo un lugar. Julián, que lleva las gafas un poco oscuras, pero que usted... Sí, yo he estado muy presente y estábamos todos emocionados. Esto es algo que hay que verlo aquí. Esto es una experiencia que si no lo ves aquí, por más que te lo cuente, hay que vivirlo. Los dos o tres días que llevamos aquí, espectaculares. Bueno, ellos llevaban mucho tiempo esperando desde primera hora aquí para coger sitio en primera fila. La espera mereció la pena, María. Totalmente, totalmente. Si viniera otro año, volvería a esperarlo otra vez. Totalmente. Bueno, pues les tendríamos que decir a los hijos que les regalen otro viaje. ¿Vale? Y al año que viene nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Y si no, ya vendremos, aunque no nos lo regalen. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Es muy difícil de medir la emoción, pero quizá si pudiéramos hacerlo por litros de lágrimas de esta mañana en Teruel, llenaríamos alguna vasija. Para ti, María, ¿no es tu escena preferida? ¿O hay otras que te gusten más? Recordamos que has gestionado o dirigido las principales. ¿O no puedes elegir? La verdad que no puedo elegir, ¿eh? No puedo elegir porque también la llegada de Diego, cuando está abajo, que le das la entrada a él, que dices, venga, mi chico, sale ya, es muy emocionante. Aquí también, ¿no? Es el final, aquí pasa con ella, ¿no? Con Isabel, en esta caso, con Iris, pues eso, ¿no? Que le dices, venga, ya vas al final, saborealo todo lo que puedas. Es tu momento, ¿no? Ese es el momento de Diego y ese es el momento de Isabel. Sí, porque la entrada, por ejemplo, ayer con Pablo, pues bueno, yo que estuve haciendo la regiduría ayer y lo ves y le dices, venga, ya, aprovéchalo todo lo que puedas. Ajá, porque pasa para, luego pasa muy, muy rápido. Claro, sobre todo para Diego, porque Isabel actúa durante los cuatro días en casi todas las escenas, pero Diego tiene una hora, que es desde que llega hasta que muere, muy intensa. Pero todo concentrado allí. Recordamos además que esto no se trabaja en cuatro días, que los castings comienzan prácticamente cuando termina una edición. Ya estáis pensando en la siguiente, con lo que ya establecéis también unos lazos íntimos con ellos. Para vosotros hoy también es una despedida, ¿no? De trabajo hacia ellos. Sí, bueno, empieza una nueva etapa. Ayer coincidió también que luego cuando acabó la escena estuvimos muchos de los actores de todas las escenas juntos, pues riendo, cantando, un poco saboreando. Porque es verdad, pasa tan deprisa que necesitas como volverlo a vivir de otra manera, aunque sea, toma desde una cañita, ¿no? Estamos hablando con la directora teatral de estos actores, pero ¿qué estará pasando por la cabeza, imagínate, de la madre de la actriz, por ejemplo? De la madre de Iris. Pues la madre de Iris también actuó ayer. Vamos a escucharla, vamos a escucharla porque está con nuestra compañera Karen. Como ha visto a su hija. Pues sí, Fernando, está entre los asistentes. Estamos con Ana, ya es la madre de Iris, la chica que protagoniza y que interpreta el papel de Isabel. ¿Cómo has vivido este momento? Pues ya te digo, ha sido tremendo. He estado en muchas ediciones, he sido madre de Isabel, he sido madre de Diego y hoy ha sido ya que ya... Creo que en mi vida ya podré sentir otra cosa igual. Veíamos a todo el público muy emocionado. Ha estado Pilar entrevistando a algunos de sus asistentes, pero hemos visto en tu rostro, Ana, estabas, los ojos, como platos, no pestañeabas, no parpadeabas. Es que ha sido, ya te digo, inimaginable. No, la verdad es que es para sentirlo. Es para estar aquí en este momento y sentirlo todo. Oye, ¿cómo estaba Iris esta mañana cuando se ha despertado? Nerviosa, nerviosa, claro, nerviosa, porque ya es el terminar de darlo todo, son días de muchas emociones, mucho sentimiento, hoy está todo concentrado y ya, hoy es el último día, es el límite, ya, ya. Iris, se ha levantado nerviosa, pero Ana, ¿cómo se acostó ayer? ¿Estaba satisfecha por su representación? Sí, estaba muy tranquila. Estaba ayer, sí, porque había salido todo, afortunadamente, gracias a Dios, bien. Bueno, hablábamos con Marian, una de las directoras teatrales de estas bodas de Isabel de Segura, que está con nuestros compañeros en esta retransmisión especial de Aragón TV, y nos contaba precisamente que esta escena que acabamos de vivir, aunque no tiene apenas diálogo, es una escena muy difícil de interpretar. Es que tú tienes que expresarlo todo con la cara, los gestos y todas las emociones, demostrarlas sin ningún tipo de diálogo, es muy difícil, es difícil, es demostrarlo todo, ahí lo das todo, todo, todo. Ana, muchísimas gracias por atendernos, sabemos que vas a participar en este cortejo fúnebre, te dejamos ya que marches con tu familia, y disfruta mucho de estas bodas de Isabel de Segura tan emocionantes y tan especiales para vosotros. Muchas gracias. Ahora sí que madre de Diego, madre de Isabel, y quizá lo que no esperaba era ser madre de su Isabel, de su única Isabel, qué bonito. A Sanayer actuó justamente antes, en los cotillos de Isabel, justamente antes de que tuviese lugar la escena del balcón. Y sabemos que tenéis ciertos actores y actrices como Dean, nos decía Raquel, que tan pronto, que en todas las ediciones prácticamente contáis con ellos, muchos han sido padre de Isabel, padre de Diego, ¿verdad? Unos cuantos. Saben varios textos, varios textos. Nos ocurren varios. Comentaba Mariano una cosa que me gusta y que lo hablé ayer con los actores, que después de una emoción tan intensa actuando, necesitan procesar en la cabeza y en el corazón todo lo que ha ocurrido, juntándose y tal, y decíamos, bueno, como no lo habéis visto, mañana meteros en Aragón Televisión, en la página web, y ves Televisión a la carta y podéis ver toda la secuencia, así que seguramente que cuando terminen se meterán a verse, ¿no? Porque también es importante que hoy ninguno de los dos, por supuesto, Diego no, pero Isabel, hoy no tienen texto. Ninguno de los dos tienen hoy ninguna palabra. Ninguno, ninguno. Alguna Isabel ha hecho en alguna edición, sí que ha cantado, ha dicho alguna cosa, que en este caso no, no es necesario, es una elección. Por supuesto que no, no se echa en falta, no se echa en falta la voz de Isabel en esta escena. Es una escena que además, ya solamente la configuración de la escena, estéticamente, parece que lo vas a resolver, en un par de ensayos lo resuelvo, pues no. Sabemos, Mariano, porque aquí nos enteramos de todo, que Pablo, el papel que interpreta Diego, tuvo un pequeño problema con uno de sus pies, pero que no se notó absolutamente nada ayer, no sufrimos nada por él. Su pie y su rodilla, o sea, el pie derecho y la rodilla izquierda. Sin embargo, ayer lo vimos trepar, andar, entrar con fuerza, es decir, una pequeña dolencia, no sé si es guince o lo que fue exactamente. Sufrimos todos por él un poquito el jueves, pero no se ha notado nada, ahora ya lo podemos contar porque ya no va a tener que andar. Luego iba cojeando un poco, ahora ya me duele, cuando acabó la escena, ahora ya me duele otra vez. No, no se lo notó porque además Pablo, bueno, es un joven, está muy preparado físicamente. Es muy deportista. Y bueno, estaba… Pero fue un buen susto, ¿no? Mala pata, ¿no? Mala pata nunca mejor dicho. No lo visteis llorar cuando le pasó. Se dirige en estos momentos el funeral, este cortejo fúnebre hacia la plaza del seminario, enseguida hablamos también con Santiago y con nuestra invitada de este nuevo cambio de escenario, de esa nueva plaza del seminario, ya que la plaza de la que se encuentra el Museo Provincial está en obras. Veremos una nueva forma de contar el final de esta leyenda. Y allí precisamente está Jennifer. Imaginamos que ya repleta la plaza de gente esperando la llegada de los dos amantes de Teruel. Así es, aquí ya pasa algo, aquí ya se huele que algo ha ocurrido, aquí ya se nota el movimiento. Y entre todos esos asistentes, pues José y Rosa, que es su primera vez en las bodas Isabel de Segura. ¿Cuánto ratito lleváis aquí esperando? Pues ya casi dos horas. ¿Ya casi dos horas? Ya casi dos horas, sí. No sé si lo sabéis, pero Isabel de Segura, que se había casado con Pedro de Azagra el viernes, ha fallecido. No, ¿en serio? Sí. Bueno, pues me dejas muerto, vamos. Ha fallecido porque le ha dado en vida el beso que le negó ayer a Diego. Joder, pues también se lo podía haber dado en vida y no se hubiésemos ahorrado todo esto. Podría ser, podría ser, pero sé que estáis aquí por eso mismo. Sí, sí, estamos aquí por eso. Rosa, ¿qué te está pareciendo vuestro primer año aquí en Teruel en las bodas Isabel? Pues genial, muy bonito todo. Muy bien, muy bien todo. Tenemos ahora mismo en plato a las personas que se encargan de dirigir a los actores, están con nuestros compañeros en esa retransmisión. Muy buen trabajo, lo que hacen todas esas personas que se preparan esas escenas y que salen ahí y lo dan todo. Supongo que ayer viendo la escena del beso lo veríais. Sí, 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 se meten en el papel totalmente y lo hacen genial. ¿Os emocionasteis con ese beso no beso? Sí, sí. Pues nada, ¿sabéis lo que va a pasar aquí ahora? Sí, nos van a invitar a darnos un beso colectivo. Bueno, pues mira, yo prefiero no decirte nada, que tú llevas aquí una hora y media y sorpréndete, emocionate, porque esto es Teruel y estas son las bodas Isabel. Vale. Una pareja, pendiente de darse ese beso enseguida, lo veremos. María, supongo que expectante también Santiago por este cambio de ubicación que nos lleva hasta la plaza del seminario por las obras de la Plaza de la Marquesa. Sí, yo tengo ganas de verlo. Además, desde aquí lo vamos a ver muy bien, sí. Sí, aunque hemos comentado al principio del programa que el Museo Provincial es que es un edificio, una maravilla. Bueno, pues en la plaza del seminario tenemos la Torre de San Martín, que espero que nos acompañe a los museos. Claro, entonces es también un espacio muy bonito y también, bueno, pues por ver lo positivo, que es mucho más amplio. La gente que ha visto la escena en la plaza de la Catedral puede ir tranquilamente por cualquiera de esas calles y imagino que estará la plaza ya llena. Tranquilamente, tranquilamente. Tranquilamente no, pero con más facilidad que estos años pasados. Sí, porque miren ustedes cómo está la goza en estos momentos. Perdón, Teruel, Teruel en estos momentos. Disculpadme, disculpadme. Es que estaba pensando en qué calle estamos ahora mismo, que creo que es la calle Amantes. Y Agüe de Salas. Y Agüe de Salas, sí. Una de las calles laterales, sí. Ahí vemos la residencia, ¿verdad? Sí. Y estaba ubicando, porque el trazado este año del recorrido es distinto. Zigzaguean por el centro hasta llegar a la plaza del seminario. Sí, sí, sí. Bueno, ha habido que diseñar un nuevo recorrido. Y ver, yo creo que la última calle es por la que llamó antes y ahí se verá el plano bien, muy bien la torre. Con Isabel y Diego, muertecitos. Con Iris la torre. Incluso si os gusta, quizás se podría barajar como escenario definitivo. Todo hay que valorarlo, ¿no? Es descartable. Es verdad que la fachada del museo es impresionante. Quien no tiene los edificios de esta plaza son más modernos. Y por otro lado, pues tengo razón, Santiago, que la capacidad de esta plaza es mucho mayor. Y bueno, con la gran afluencia de público que viene a pasar el domingo aquí a Teruel, pues bueno, está bien, ¿no? O sea, dar la oportunidad a que participe, además de esa escena que veremos luego, del beso colectivo. Esa es mi preferida, una de mis preferidas. Decías, Marian, que no paráis de trabajar, que prácticamente no hay descanso entre una edición y la preparación del siguiente. No sé si tenéis ya en mente qué podéis hacer de cara al próximo año, o que nos puedas avanzar. Bueno, 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 me van dando ideas, ¿eh? Nuevas escenas, nuevos textos. Pues siempre vamos un poco, a mí me gusta siempre, yo estudié, esto es una casualidad, pero yo hice historia medieval y siempre he seguido leyendo, ¿no? Desde que acabé la carrera he seguido leyendo cosas de historia y, en el fondo, quieres que el público conozca más de la historia, sobre todo de Aragón, de la corona de Aragón, y de cosas que no se estudian en los libros, no te las enseñan en el instituto. Pues dar a conocer distintas visiones de las distintas clases sociales y de cómo son las cosas, que algunas son completamente desconocidas, ¿no? Sí, sí, estaba pensando, después de irte a ti, después de ir a Alejandro antes, de ir a Santiago, que esta recreación, más allá de una historia de amor, una leyenda universal que lo es y que es la que nos conmueve el corazón, nos está ayudando a entender qué pasaba en el Teruel del siglo XIII, esa ciudad de frontera, esa división de gremios, esa división social, cómo se comportaban unos, cómo se comportaban otros, cómo se relacionaban entre sí, es una clase de historia. No, y además, supongo que os lo habrá dicho Alejandro, pero muchas veces, a través de las prohibiciones, sabes cómo vive la gente, pero claro, todo lo que prohíben es porque lo hacían, ¿no? Y hay veces que no le hacían caso. A mí siempre me ha chocado, del fuero, por ejemplo, que muy pocas veces me mandan a la cárcel, siempre son multas económicas. O sea, en una sociedad donde... O de mutilación, o de mutilación también. Bueno, o cortar el pelo en forma de cruz, nos ha contado un castigo del fuero. No recuerdo ahora por qué cortar el pelo en forma de cruz. Un castigo vejatorio ante algo. Bueno, la nueva escena del prostíbulo, ¿no? En la que había un prostíbulo oficial, una concesión administrativa del ayuntamiento a una persona, ¿para qué? Un espacio público de gestión privada. Claro, eso es, eso es. Y eso existía y se representó ayer por primera vez. Y había otras prostitutas que no estaban dentro de ese circuito y que exigían su derecho a ejercer su profesión en aquel entonces. Una prostitución ilegal, prostitución ilegal. Pero bueno, yo creo que estaban más avanzados que era ilegal. Entonces, porque era una forma de controlar la violencia. O sea, evitar violaciones, este tipo de cosas. Pues bueno, siempre en muchas ciudades, muchas villas, está regulado el control de la mancebía, de la villa o las mancebías. Vemos también que había pocas mujeres al mando, ¿eh? Pocas mujeres en los cargos importantes de la ciudad. No sé si hemos cambiado o no, afortunadamente algo sí, pero eso también lo percibimos, ¿no? Cuando ponemos otros personajes. Entonces, sí, sí, es verdad que es una sociedad donde es muy masculino todos los cargos políticos, públicos, mayoritariamente. Es verdad que el siglo XIII es una época, el siglo XII, siglo XIII, es una época que todavía la mujer, o sea, puede ser maestra. Y maestras de obras en los distintos gremios, digamos que las mujeres les dejan. Tengo una explicación muy clara, y es que si en una familia que se autogestiona, mi padre es pintor, o febre, igual que carpintero, ¿qué pasa? Que ahí toda familia tiene que trabajar y van aprendiendo. Dentro de las mujeres podían alcanzar el grado de maestras y pertenecer a la cofradía. Luego ya se va perdiendo, en el siglo XV, XVI, ya desaparece. Y hay que decir, Mariana, que cobraban menos. Cobraban menos. Aunque trabajaban. Pues como ahora, como ahora, desgraciadamente. Las mujeres trabajaban entonces mucho en la construcción, como peonas. Y estar registrando en los libros de fábrica, tanto en la seo de Zaragoza, como en la catedral de aquí de Teruel, pues había un gran número de peonas. Y las pone, ¿eh? Es verdad que cobraban menos. Muchas veces las señoras y los señores de las casas más ricas lo que hacían era aprovechar, que se atirían, limpiando por la mañana la casa y demás, y por la tarde o al revés, la mandaban a hacer a la peonada, que se sacaban un sobresueldo que se lo quedaba la señora. Estamos viendo en estos momentos a los dos cuerpos en paralelo. Esto es algo que se ve poco durante el trayecto porque las calles son muy estrechas y obligan a ir uno delante del otro. Lo han hecho durante unos metros, pero ahora adelantan a Isabel, a Iris La Torre, que siguen manteniendo ese rictus tan complicado, tan difícil de no poder moverse de nada. Antes tenían las manos fuera, Marian, pero ahora vemos que se las han metido dentro, se las han tapado, porque recordemos que no llueve, que el tiempo acompaña, pero son temperaturas frías para estar tumbado y quieto, ¿no? Comenzábamos a 7 grados de temperatura las transmisiones. En estos momentos se encuentran en la Plaza del Torico, de nuevo regresan a la Plaza del Torico en este recorrido hasta el seminario. Vamos a ir a la Plaza del Torico donde se encuentra nuestro compañero Miguel Ángel para que nos cuente algunas de las impresiones a esta hora de la mañana. Estamos en estos momentos viendo pasar los cuerpos ya fallecidos de los dos amantes. Oye, impresiona verlo, Carmen. Impresiona muchísimo y más lo bien que lo hacen. Qué bien está hecho, ¿verdad? ¿Qué logrado? Está muy logradísimo. Oye, venís de Valencia a un grupo de amigas. De paterna. De paterna. ¿Qué os parece esta representación en la calle? Muy bonita, porque es histórica y es muy bonita. ¿Dónde habéis visto la escena del beso? ¿Aquí en la pantalla? En la pantalla. Oye, espectacular. Espectacular. Es poco. ¿Se puede morir de amor? Pues hay personas que sí, otras que no. Eso según conforme sea la persona. Yo creo que en los tiempos que corren, mejor dejarlo para todavía. Bueno, pues este es el ambiente que se vive en la Plaza del Torico viendo cómo ha pasado ya el cortejo funegre. Espectacular. Ahora preguntarle a María José. Nosotros estamos en la sede de Aragón Televisión, aquí en la calle Amantes, prácticamente nos pasan por la puerta. Decía esa señora, bueno, pues que hay gente que sí que puede morir de amor y hay gente que no. También la historia que estamos narrando es de tal fuerza que nos hace creernos que pudieron morir de amor. Sí, de hecho hay... Hay estudios realizados desde la medicina y desde la ciencia forense que existe lo que llaman, los japoneses le llamaron el síndrome de Takushubo, que es que ante emociones muy fuertes que no las puedes expresar de ninguna manera, el corazón, los ventrículos se contraen. Síndrome de corazón roto. Y puede parecer, es muy similar desde fuera a un infarto, pero tiene solución. Si a esa persona la llevas rápidamente a un servicio de urgencias, hay solución y además queda inmunizada de por vida a cualquier otro sofoco. A desamores. Sí, pero claro, en aquella época y además hay documentado situaciones en que la gente moría por una noticia muy triste, la pérdida de un hijo, la pérdida de la persona que más quieres y se sabe que es muy similar al infarto, pero no es el infarto. Entonces sí que podía morirse de amor, está documentada en ciencia, ¿no? Nos lo creemos, María. Yo me lo creo. Yo me lo creo también, totalmente. La prueba es la que la estamos viendo, ¿no? Una leyenda que resiste el paso del tiempo, que resiste 800 años y que todavía no solo sigue emocionando a los turulenses, sino a las miles de personas que vienen a Teruel solo para disfrutar de esta historia. Y yo decía, mi abuela que era monegrina tenía una expresión muy bonita para Monesa, que decía, fulanico se murió de mal moral. Y decía, espero que es mal moral, decía, de pena que no le hizo caso fulana y se murió. Bueno, hay muchos casos de parejas mayores que ha fallecido uno de los cónyuges, el otro tarda muy poco en morir y es por, yo entiendo que es por un síndrome del corazón roto, ¿no? La calle Amantes, ¿no? Los Amantes ponen nombre a esta calle y este cambio de escenario hace que ahora la estén recorriendo. Y María lo está viendo por primera vez también desde aquí, ¿no? Porque entiendo que tú debemos siempre correr por la calle, pero aquí ofrecemos una visión un poco diferente, ¿no? Para ti. Pues sí, sí, sí. Le daba un poco de cosa de venir aquí. Porque digo, hombre, ¿cómo no lo voy a ver en directo? Y ahí apuraba, apurado. Pero, no, es verdad, la verdad que se ve muy bien, ¿eh? Se ve mejor aquí que ahí que no ves, no lo ves todo. Bueno, es nuestro compromiso, María, con los aragoneses y también con vosotros, con la organización, para trasladar a los espectadores de Aragón Televisión, no solo en Aragón, sino en toda España. Porque recibimos a través del hashtag Amantes de Teruel, menciones desde distintos puntos de España que nos están viendo desde ayer y que agradecen esta retransmisión. Y de muchos turoleses en la diáspora que están conectados con su tierra, con Teruel, gracias a esta retransmisión. Y yo, precisamente, Fernando, aprovecho este momento y mandaría de nuestra parte un beso a muchas personas que querían estar hoy aquí y lo están viendo desde otros lugares, pero por televisión. Un beso a Ara y a María José, que por cuestiones de salud no pueden, pero yo sé que están ahora con la nariz pegada a la tele. Y es una forma de que llegue nuestra historia a tu aragón. Sí, y de que podamos alcanzar ese título, ¿no? Del que hablábamos ayer, María, ni del que estáis luchando, esa fiesta de interés turístico internacional. Sería otro paso más a seguir. Bueno, al principio podía parecer una locura, pero después de 22 ediciones y con todo lo que se ha conseguido y ese carácter ya nacional, quién sabe, ¿no? Si lo podríamos contar. Yo creo que lo conseguimos. Yo estoy seguro porque calidad hay, calidad humana. Y antes cuando he roto esa lanza y llamando un poco la atención a las empresas, a toda la hostelería, es seguir poniéndole el mismo cariño que le pone la gente de Teruel. Que se hace gratis, se hace todo por amor, por cariño. Yo coincido contigo. Yo creo que Teruel cuenta con una historia de amor universal, cuenta con un escenario que si hubiese que construirlo no habría dinero para pagarlo. Y unas personas... Cuenta con la implicación de los turolenses. Que lo están dando todos. Sí, y cuenta con una trayectoria y cuenta con una dirección teatral. Quiero decir, los elementos están todos sobre la mesa. A mí siempre me ha sobrecogido, además, desde el primer año que vine, la catarsis que se produce entre los espectadores y, en este caso, las escenas de teatro. O sea, porque la primera vez que yo vine a Teruel, que no la dirigía, que la dirigía un compañero, Joaquín Durillo, le mando un beso también. Y empecé a ver a toda la gente a mi alrededor llorando. No daba crédito. Digo, ¿cómo puede ser que estén llorando? Es teatro. Y cuando ya lo empecé a vivir desde dentro, yo era una más de las que lloraban. Yo no lo podía evitar. Y veo al público alrededor llorando, tanto hacia el amor como hacia la muerte. Y el público y los visitantes empatizan. Mariana, tú lo has visto, que los actores, cuando pasan del texto a que ya ensayan y ya empiezan a hacer ese personaje suyo, hay momentos que se emocionan en los ensayos. Que lloran en los ensayos. Yo recuerdo un primer ensayo de la escena que hemos visto hoy, de la muerte de Isabel. Y les di un planteamiento verbal. Vamos a hacer así, así. Y empezaron a llorar todos. Y yo, lo mismo, digo, no lo hemos ensayado bien. No, no, ya estaban llorando. Estaban, bueno, y había ya una empatía ahí con la situación. Sí. Y niños, ¿eh? Niños llorando. O sea, los que hacen de hermanos de Diego, lo mismo, en un ensayo llorando. Le había dicho Gonzalo, que se llamaba, va, que fue dos años hermano de Diego. Digo, Gonzalo, tienes que llorar. Y me dijo, sí, así con la cabeza. Y fue el único que lloró en todo el ensayo, todo lleno de adultos, menos él, que tenía ocho años, y lloraba como una magdalena. Sí, casi todas las Isabeles que han estado con nosotros, cuando les preguntamos, ¿tenéis que forzar el lloro? Dicen, no, lo que no sabemos es cómo pararlo. Sí, claro. Lo que no sabemos es cómo pararlo en la escena de la muerte. Por cierto, que hablamos por teléfono con Marta, con la actriz que interpretó a Isabel el año pasado, y que está buscándose la vida, ¿no?, en todo esto del arte dramático. Estaba pendiente de un casting, así que a muchos a partir de aquí también les sirve de plataforma. Hay otros que no, hay otros que siguen con su vida. Varios tenemos que han dejado sus trabajos y se han ido a... Varios, varios, sí. Tenemos como cuatro o cinco. José, Raquel, Vicente, Elisa, sí, sí, tenemos como... Que se han sentido envenenados, han tomado el veneno del teatro y están sirviendo ahí. Estamos viendo cómo el cortejo fúnebre llega ya ahora sí al seminario de Teruel, a esta plaza del seminario, abarrotada de gente, con algunas de las jaimas. Ven ustedes el humo de las hogueras para hacer la comida típico del siglo XIII, y en cualquier momento van a entrar por ahí también los cuerpos. Hablábamos ahora mismo del teatro y decía Santiago antes, María, ¿cuántos actores profesionales no se atreverían a hacer lo que hacen estos actores amater? A actuar en la calle, en estas circunstancias. Somos muy conscientes. Hombre, si lo piensas, si lo piensas, ¿dónde se meten? ¿Dónde los metemos? O sea, una plaza llenísima de gente que no lo han hecho nunca. Sin red. Sin red, exactamente. Es un salto mortal. Sin arnés para trepar. Sin cuarta pared, porque las cuatro paredes son cuarta pared, porque no hay escenarios. Si les avisas, les dices, les cuentas, os va a pasar esto, mirad que podéis oír algo que no sea de vuestro agrado. Los vas preparando un poco mentalmente porque eso es muy gordo. Puede empezar a llover. Puede venir una corriente de aire cuando estás tumbado. Es que no hemos suspendido nunca, claro. Nada. Hemos visto, ayer lo comentábamos, hemos visto incluso nevar en el momento en el que moría Diego. Casi llover. Frío, mucho frío. 14 grados bajo cero a una mañana. El lunes pasado, o sea, este lunes pasado vine a los ensayos generales, eran las 7 de la tarde, en Plaza del Torico, hacia bajo cero, nevando con ventisca, tenía que ensayar una escena y ninguno de los actores se cuestionó no ensayar. Nos moríamos de frío, ninguno. No solamente que hicimos la escena en la Plaza del Torico, sino que dijeron, ahora nos vamos al escenario de la catedral y la hacemos otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Nos moríamos de frío. Vamos a preguntarle a Jennifer si las personas que llevan una hora o dos horas, incluso como nos decían antes, por la Plaza del Seminario esperando, sienten frío o no hay frío, no lo padece nadie. Jennifer. Pues mira, yo creo que de momento aquí lo que sienten es emoción, porque, bueno, ya lo veis, hemos tenido que cambiar el tono de nuestra conversación con vosotros. Ahora mismo se está viviendo mucha emoción y no creo que sea algo que sea solamente que estamos viviendo mi compañero Ángel y yo. ¿Cómo están viviendo este momento ahora al pasar esta comitiva? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Con emoción? Sí, mucha. Y lo que vemos, y lo estamos viendo en los dos días, con los móviles, porque hoy las imágenes se quedan cortas, ¿verdad? No hay móviles suficientes, no hay imágenes suficientes que sacar de Teruel medieval. ¿O no? Habla tú, que yo no estoy. Gente muy, muy vergonzosa también, la que estáis viendo, va por aquí. Vamos a acercarnos a estos señores de aquí. Con emoción, ¿están viviendo este momento? Sí, muy bonito, no lo habíamos visto nunca, somos de Valencia, o sea que nos encanta. Pues he encontrado bastantes valencianos, madrileños también, y luego me imagino que haciendo muchas fotos. Claro, 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 por supuesto. Se van a quedar hasta el final, me imagino, ya que están aquí, intentarán hacerse un hueco en el restaurante. Lo que podamos, lo que podamos. Y ustedes, la veo un poco emocionada parece, ¿no? Frío, es del frío. Me preguntaba mi compañera si alguien pasaba frío, pues mira, es una mezcla, ¿no?, de ambas fotos. Sí, 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 de todo un poco. ¿Cuántas fotos ha hecho ya con el móvil? Muchísimas. ¿Qué dice el señor Bob? Eso son muchas. Tres días. Tres días de fotos. Son otra vez de gente. Realmente de gente. Yo soy una hija que vive aquí. Y venimos casi todos los años. Les ha enamorado Teruel, ¿no?, y la historia de los ocho. Sí, sí. Si es que esto enamora, aunque haga frío, aquí está la gente. Desde hace hora y media, por lo menos. Bueno, pues ya falta menos. Si se contarán cuántas fotografías, Marian, Santiago, se hacen estos días en Teruel, perderíamos la cuenta. Yo para estas cosas dejo el móvil apagado y me gusta ver lo que te emociona, se te queda en la mente para siempre. Y si lo estás viendo desde la pantalla, desde una cámara fotográfica y tal, te estás perdiendo. La emoción en el momento, sí. Esto que es el directo, ¿no? A mí alguna vez me ha pasado también. Estás tan pendiente del móvil que perderte lo que está pasando de verdad. Vemos como el obispo de Albarracín, también el párroco de la parroquia de Santa María de Mediavilla, de Teruel, están en estos momentos llegando. Las veguinas, todas las clases sociales, también los desadapados forman parte de este cortejo. Las familias de Segura, de Azagra, de Marcilla, todos llegando ya. Y obviamente van a ser enterrados juntos, Diego e Isabel. Aunque ellos no se han casado, el acto generoso de Pedro de Marcilla ha permitido que estos dos amantes, que nunca estuvieron juntos en vida, vayan a estar juntos en la eternidad. Y lo decía ayer Diego. Hay una frase, María, que a ellos nos gustó mucho. Es la última palabra que le dirige Diego a Isabel. Si hay justicia en el cielo, ya que no existe en la tierra, espero gozar de vuestra compañía por toda la eternidad. Esas palabras que nos encantaron y que pensamos que da, es el arranque de la leyenda, ¿no? Son premonitorias. Es que somos brujos. Como Simónica, ¿no? Mariana y Raquel son bastante brujos. Intuitivas. Ahí vemos a las veguinas que siguen en su recorrido. Este año el recorrido obliga a hacer este giro, ¿no? Que el año pasado veíamos la Plaza de la Marquesa, un recorrido más central en la plaza. Este año tienen que hacer este giro, aunque es verdad que la capacidad de la plaza es mayor. La plaza está llena, pero no es la aglomeración que se da en la plaza de la Marquesa, que es más bonita, pero la gente se queda en los callejones. Esta plaza tiene muchas calles de acceso, que si la comitiva va por aquí, pues estarán llegando por otras calles. Hemos visto además de varias órdenes religiosas, del cister, que cada una tenía sus propias reglas, monjas del cister y monjes, monjas también de la orden del hospital. Las veguinas, que he bien nombrado, franciscanos. También está la mesnada real, ¿no? Esos caballeros del rey don Jaime que les acompañan, los amigos de Diego. Sí. Es un recorrido inédito el de este año. Después de 22 ediciones se ha cambiado el recorrido con esas obras que les estamos cantando en Teruel, que nos permite una nueva visión de la ciudad también. El sonido del caballo que escuchábamos ahora mismo, invitado también a este funeral. Muchos niños en primera fila también disfrutando de la representación. Sí, además hoy es un día más familiar que la noche. La gente ha estado de fiesta, además, y bueno, pues hoy sobre todo es un público de familia. Esa es la imagen, Santiago, con los pies de la... Sí, me está gustando la plaza del seminario. ¿Te gusta? Primero, por la torre, el edificio del seminario queda bien también y sobre todo el espacio, el espacio para que pueda estar la gente, pues es lo que más se ha ganado. Lo que hemos visto es a los porteadores hacer más relevos, ¿no? El recorrido es más amplio y el peso que llevan, no sé si lo habéis medido, pero... Sí, cumpliendo años y... Les prevenimos de que viene uno de los momentos emocionantes de la mañana. Es el momento en el que los dos cuerpos se van a recoger en el edificio del seminario, donde esos momentos van uno detrás del otro, pero se pondrán en paralelo y escucharemos una canción típica de los templarios, el non novis domine. Que yo sé que es el momento favorito de Fernando. Uno de los momentos favoritos, sí. Todos los años lloramos aquí. Es un himno precioso que te saca a todas las emociones. Un himno que se incorporó hace unos años, ¿no? No ha formado siempre parte de la fundación, de la edición, perdón, de las bodas, pero... Fue una propuesta de ellos, además, el cantar este himno y, bueno, le fue... Hay cosas que se proponen y poco a poco se va cogiendo... Claro, se prueban. Y eso sí que se probó y convenció y llegó para quedarse, ¿no? Acaba convirtiendo ya casi en una tradición. Sí, como un año quieres que te dar algo y te dicen, no, es que esto es así. Y a lo mejor lo has hecho dos años. Y es como los niños cuando les cuentas un cuento, no, no, ahora me lo tienes que contar así. Bueno, hay ese momento y la canción del urte, ¿no? Que creo que ya nadie se atreve a tocarlos ni a retirarlos del cartel. Hombre, hay que ir cambiando también, ¿no? Habíamos traído a María para que nos desvelara cosas, pero nos cuesta. Sí, no nos está contando... Es que estoy acabando, ahora ya me estáis haciendo ya trabajar para la siguiente edición. Ahí vemos un primer plano del rostro de Isabel, del rostro de Iris la Torre. Suponemos los nervios que tienen ya, ¿no? Porque ellos sí que percibirán que están ya en la última recta final antes de... Les van diciendo dónde van, por dónde van. Vamos a hacer relevos, vamos a menear, ¿no? Sí, sí les va a dar el sol, también les avisan si entrar en sol, en sombra. Sí, les van a caer pétalos de flores. Sí, sí, les tiran pétalos de flores y se lo van a decir. Y ahí vemos ya esa coreografía, ¿no? Cómo se preparan. A veces tienen miedo también, ¿eh? Hasta paseo por la ciudad que... Hay gente que la ha visto muy intensamente y Diego y Isabel es que dicen, me encantó. Porque voy oyendo todo lo que dice la gente, ¿eh? Y oyen muchas cosas. Vemos cómo se ponen más hombros, ¿no? A la hora de sujetar también a los amantes de Teruel. Y cómo se están cubriendo la cabeza tanto los templarios como los hospitalarios. El edificio que ven ustedes a su izquierda es la Biblioteca de Teruel Capital. Y justo enfrente se encuentra, en uno de los laterales se encuentra el seminario, que es donde se va a recoger el cadáver de los dos amantes. Y detrás la Torre de San Martín, gemela de la Torre de San Salvador. La Torre de San Martín, gemela de la Torre de San Martín. La Torre de San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. ¿Sí o no? Sobre todo Diego, que es el que más tiempo pasa tumbado. San Martín, gemela de San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. San Martín, gemela de la Torre de San Martín. No sé, un sentimiento increíble. No se puede describir. Bueno, ya estamos viendo a todos emocionadísimos. Aquí están arriba. Muy bien, llega Raquel, van a subir al balcón para que Iris y Pablo puedan estar también con todos los visitantes, con todos los trolenses. Van a salir a saludar a todos porque ya estáis viendo que la plaza del seminario está llena de gente, no cabe ni un alma por aquí continúan los abrazos las felicitaciones, los besos bueno yo estoy ahora mismo también con uno de los directores teatrales, todo ha salido perfecto y también te vemos con lágrimas en los ojos hombre claro, al final ya aparte de la emoción de lo que es el funeral es como la explosión de toda esta semana y todo el curro que se ha pegado ellos que son los protagonistas muchos meses previos de trabajo cuando uno ve que todo ha salido bien pues es un orgullo sobre todo para ellos porque el subidón que les da hay catarsis total pues para ellos es lo mejor tenemos que decir que una pareja perfecta que llegó hoy la Isabel nos ha gustado muchísimo nos ha gustado mucho y vamos a continuar celebrando esta fiesta porque ya sabemos que ahora en ese balcón del seminario van a aparecer diferentes actores y no nos queremos perder nada de lo que ocurre hoy que emociones no Marian guapos, actorazos Marian está llorando hablaba yo antes de que se podían llenar tinajas de lágrimas yo creo que ya son más que tinajas bueno y el gran Jesús Cuesta que tan amigo es de todos nosotros y que siempre interpreta también este romance en este caso también él cambia de ubicación en este balcón del seminario no es una noticia cierta por Teruel anda otro Pedro que al cúrnea de Azagra ostenta se ha prendado de Isabel y ha rendido la corteja viendo el padre la ocasión tan feliz que se presenta a Isabel obliga al fin a que a su deseo acceda se han preparado las bodas como en Teruel no se vieran grandes músicos contratan albricias, bailes, convites que al pueblo sencillo alegran que apuestos los caballeros y en las damas que belleza en todos hay alegría solo en Isabel tristeza caballero en su corcel corta el manto de la vega Juan Diego el enamorado que hacia su ciudad se acerca no corras no caballero tu veloz caballo frena que no sabes en Teruel las noticias que te aguardan mira que sonaron bodas y tarde a tu dicha llegas llegó Juan Diego a su casa y los sucesos le cuentan marchó en busca de Isabel para que le refiriera el porqué lo convenido incumplió de tal manera dolida Isabel le cuenta sin noticias de tu parte cumplido el tiempo de espera y obligada por mi padre hice lo que no quisiera un beso dame Isabel que muero si no me besas no puedo dártelo Juan aunque gustosa lo diera pero fidelidad de esposa a otro hombre me encadena por no besarlo Isabel cayó muerto en su presencia en la torre de San Pedro campanas de muerte suenan que el funeral por Juan Diego en su templo se celebra al centro se halla el cadáver que la familia rodea pero quien es esa dama Marian en este romance del ciego de Jesús Cuesta lo que se vuelve es otra vez a interpretar a contar toda la historia y dar tiempo a que los actores se calmen antes de salir al balcón Jesús Cuesta que actorazo mejor persona y muy amigo nuestro que siempre resume la historia para aquellos que se incorporan a la fiesta el domingo y sin papel de memoria y con un texto hay que decirlo de Gregorio Gregorio a López a López sí es un romance de un turolense que ha colaborado desde los primeros años desde las primeras ediciones colaboró asesorando mucho a Raquel ahora se cantará una canción una oda a los amantes se invitará a besar saldrán los grandes protagonistas al balcón pero se se escucha este romance para darles ese tiempo agradecer enormemente a la fundación que nos haga que nos haya dejado entrar para ver ese momento tan importante en el que se despiertan y en el que se hace un poco balance es lo que decía Alfonso esa euforia de relajarse ya porque ya todo ha salido bien no has estado siempre allí dentro no les abrazo todavía ahora iré ahora ahora he de decir además que este momento yo creo que para ellos es muy importante porque representan un poco a todos los actores porque ningún actor en ninguna de las escenas de teatro saluda cuando acaba la actuación nunca se saluda aquí es el momento que vivís los actores de teatro cuando acaba la obra y salís a saludar y los aplausos siguen y siguen y siguen pidiendo que salgan más veces y es importante porque es el pago el pago que reciben yo creo que aquí Isabel y Diego Iris y Pablo saludan en nombre un poco de todos los actores y todos sus compañeros claro entonces siempre me ha parecido que también era un momento muy emocionante siempre entran a veces padres hermanos novios de Iris o de Pablo de los actores para darles ese primer abrazo además de gente de la fundación vamos a ver como Iris la Torre ya sale al balcón guapísima ella mucho más calmada mucho más serena son guapísimos los dos ahí vemos a Pablo haciendo un poco el símil ¿no? de lo que vimos ayer por la noche cada uno en un balcón de momento sin tocarse sin mirarse aunque antes les hemos visto en ese emotivo abrazo se escondieron sus cuerpos en la frigo del amor se cerraron sus ojos que imagen que bonito que imagen más bonita vamos a decir que es Maricarmen Torres interpretando la canción Amantes estamos viendo a Carmen ¿verdad? Carmen Jara que fue Isabel que estuvo ayer con nosotros estuvo ayer con nosotros y no puede contener el llanto qué guapa Carmen fue en vano el regreso ingrato tras su dolor y ese beso negado que a la muerte le llevó que mil tambores retoblan en su nombre que al viento las campanas repiquen en su honor que en esta vida más dura es la agonía de amores que se mueran viviendo en desamor cada día en la espera desespera la ilusión con la eterna promesa por la que Diego pareció Isabel de segura teme que el mismo valor le ha capriso en la lucha por la dote que buscó fuera un tiempo cedido a la joven en su ilusión para hacer la fortuna de cautela y de honor tantos días pasaron que la joven consintió que don Pedro de Azagra fuera su esposo y señor que en esta villa ventura en la izaltina de aquel eco fenamante que preso del amor perdió su vida para ganar la historia la más bella leyenda la más bella leyenda que diamantes son ya aquí en Teruel como en tiempos de cuglares valdrán al azar nuestras voces en un sol y desnudando nuestras almas a los hombres recibiremos recibiremos a las gentes en su honor que suenen tambores que dancen las flores y alienten el sueño de quien tanto amor que miles de estrellas protejan su estela y abriguen sus cuerpos como el corazón que suenen tambores que dancen las flores alzando a los viejos su dulce ilusión que entre caballeros rugas y hechiceros muy crece la magia que en tiempos nació diamantes bueno, fantástica esta canción que nos ponen los pelos de punta cuanto han transmitido también ellos mismos con esos gestos yo os voy a contar una intimidad tengo una sobrina se llama Carmen tiene nueve años lleva dos días pegada a la tele ayer y hoy porque no conocía nada de la historia la está conociendo la está aprendiendo y está muda sin dejar de mirar la tele porque se apunte al casting en los próximos años y seguro que la vemos aquí de Isabel después de poco los niños en general les encanta la historia la leyenda yo tengo que decir que a mí este año me han transmitido una química especial estos dos actores maria han hecho muy 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 buena pareja vuelven a salir al balcón no enviarán a Leocadio Bruna el tío de Luisa Gavasa y vamos a repetir estas palabras nos lo contó ayer Raquel que se iba a repetir a Diego en su funeral y que unió a los amantes para la eternidad dicho soneto resultó ganador en el certamen de poesía amantes de Teruel en 1986 dice así el beso avanzó lentamente hacia el amado con un temblor de llanto en la mirada una pálida luz desdibujada hería el ventanal policromado con un sonido lento y apagado caía la existente campanada y era Isabel como la flor tronchada imagen del amor desesperado y dice con voz limpia clara y fuerte que no empaña el dolor ni la tristeza lo que ayer te negué vengo a ofrecerte y de Diego al besar la boca inerte el lirio virginal de su pureza floreció entre los dedos de la muerte y de la muerte y de la muerte que sale la alcaldesa ese poema con el que querían cerrar la edición como lo abrió Luis Agabas en el pregón comienzo a la invitación al verso como todos los años turolenses viajeros que habéis llegado de otras villas de Aragón y aún de reinos más lejanos vosotros que habéis presenciado esta tragedia vosotros que habéis sido testigos de la más hermosa historia contad a vuestro regreso gritad a los cuatro vientos que esta partida no ha sido ganada por la muerte sino que en ella el amor ha salido victorioso contad contad a quien quiera escucharos la enorme fuerza el gran poder que tiene un beso ocho siglos hace que vino por estas mismas calles un hombre mendigando lo único que le importaba un beso un beso que le fue negado y por ello aquel hombre perdió todo interés por este mundo y dejó escapar su vida un beso que al día siguiente le sería entregado por su amada a las puertas de la tumba que nadie crea nos dice María que es agrario la que está interpretando este texto es otra de las grandes colaboradoras y amigas de la fundación ha interpretado muchos papeles muchos años lleva y que bien interpreta los textos quien más fuerte que mil guerras más poder que el dinero y sus gobiernos lo más lejano a la muerte siempre es un beso vamos a ver si los amantes se lo dan aunque ya fuera del papel estamos aquí todavía conmovidos y recordad que cada vez que entregáis un beso a la persona amada regresan a la vida los amantes por eso ahora y pues que en vida ellos no pudieron hacerlo besemos a quien más queremos para que vivan por siempre Isabel y Diego pues es la invitación pues es la invitación de besos nos damos besos aquí también nos besamos la invitación a todos aquellos que se quieren que se den un beso también lo que tenemos que ir es ya despidiendo esta narración después de muchísimas horas con ustedes mientras ya lo ven el amor surge en la plaza del seminario de Teruel en directo hemos visto a los amantes dándose ese beso que no se pudieron dar ahora se lo dan a Sagrario también a la alcaldesa en Mabug muchísimas gracias por acompañarnos y hacer este agradecimiento extensible a todos los que han pasado por aquí y gracias a Aragón Televisión por abrir una ventana para todos los aragoneses y que puedan verlo y que el año que viene vuelvan para acá yo creo que las gracias es siempre a Teruel a los teruelenses por hacernos tan fácil venir aquí y contar esta historia de amor que traspasa fronteras y muchísimas gracias a los espectadores que han estado con nosotros desde ayer a las 4 de la tarde en esta retransmisión especial de Aragón Televisión para todos ustedes ahora es el momento de que sigan disfrutando con nuestros compañeros de informativos nos despedimos con esta imagen de los actores emocionados besándose ha sido desde luego una edición muy especial gracias a ellos a Iris y a Pablo les esperamos ojalá el año que viene dentro de un año aquí en Aragón Televisión una nueva edición María no me mires así porque aquí estaremos Joel gracias siempre y si fuera posible amar batallar por los sueños